Mi sistema genético capítulo 51. Pago. ¿Te gustaría unirte a mí en mi próximo trabajo? Dijiste que eres alguien apto para un desafío. Ash dice cepillando mechones de su descuidado cabello plateado. Si es un desafío, tienes mi atención, dice Nero con alegría. Pero si me uno a ti, me debes un favor. No pedirías esto si no estuvieras desesperado, especialmente por un novato del que no sabes nada. Dice cortando las intenciones del hombre como mantequilla. Es justo, dice Ash con un suspiro al darse cuenta de que no será tan fácil. ¿Qué favor te debo entonces? Ash dice preparándose para lo peor. Estoy cazando a los cazadores. Se llevaron a uno de mis parientes. Así que los masacraré a todos. Nero dice con una sonrisa enloquecida mientras imágenes de sangre y carne entran en su mente. ¿Cazadores como en cazadores de genes? ¿Qué otra cosa? Nero dice, mirando al hombre con molestia y confusión. Es que casi no los hemos visto en Handus, ¿qué te hizo pensar que estarían aquí? Tecnología. Eso hay que sea un país lo suficientemente grande como para esconderse en él. Nero dice sin dudarlo. Es cierto, todavía ni siquiera sabemos dónde está su base principal, podría estar en cualquier lugar. Además, es probable que necesiten reparaciones. Ash dice rascándose la barbilla procesando esta información. Está bien, te debo un favor. Si me ayudas, te ayudaré, dice Ash mirando a Nero en busca de cualquier signo de desacuerdo. Mi palabra es mi vínculo. Nero dice poniendo sus brazos detrás de su cabeza. Me gustas cada vez más, Nero. Eres un loco, eso seguro, la mayoría estaría sufriendo o caminando penosamente a través de la desesperación. No saltando de nuevo a la refriega. Dice Ash. Aquí está mi número de Merck, comuníquese conmigo a través de eso. Dice Ash, pasando una pantalla al reloj de Nero con el número incrustado en él. Mientras tanto tengo que vender estos monstruos. Un juego de cubos anima la mano de Ash. Pensé que estabas aquí para eso. Nero dice mientras la información irregular lucha por reconstruirse. Tú mismo lo dedujiste que estaba buscando un compañero en mis trabajos dice Ash terminando el resto de su cigarrillo apagado. Hay una casa de su bastas que está ganando cada vez más atención para las bestias recientemente, así que voy a probar suerte con ella. Ash dice con una sonrisa cómica. Pero no te preocupes, hay más bestias de donde vino eso. Vamos a cazar una amplia variedad de bestias más fuertes. Una expresión motivada se forma en el rostro de Ash. Espero que puedas seguir el ritmo. Ash dice verbalmente atacando a Nero. No te preocupes por eso, preocúpate si te van a superar. Nero responde en un instante, cerrando las burlas de Ash. Lo espero con ansias, Nero, dice Ash despidiéndolo mientras sale del negocio. Finalmente de regreso, eso dio en el clavo. El tendero dice a través de un gruñido bajo de un eructo. Oh, eres tú, Nero, dice mientras sus ojos se fijan en el maldito desastre que es Nero. Mierda, te destrozaron. Sabía que no era una buena idea dejarte enfrentarte a esa bestia. La preocupación llena su mente ante la posible pérdida de vidas y dinero. ¿De qué estás hablando? Me las arreglé muy bien. Nero dice, lanzando el cubo hacia arriba y hacia abajo en su mano. Los ojos del comerciante se sienten inmediatamente atraídos por el cubo como una polilla por la llama. Que me condenen, realmente lograste matarlo. No te creí chico, me corrigen si te sientes tan mal por eso, puedes compensarme con las reparaciones. Nero dice a través de una forma de diversión arrojando la ética profesional rota sobre la mesa de la nada. Bien. El comerciante dice que no quiere discutir el punto. ¿Qué cirugías querías de nuevo Nerón? Un implante neuronal. Nero dice proyectando el modelo para el comerciante. Esto y tienes algo para almacenar energía dice Nero orando por algo. De hecho, lo hago. Se llama nanoferro. Con una aguja fina, incrustaren anopilas en tu piel. Mantendrán una carga significativa y pueden soportar una carga elevada. Las mismas baterías que se usan para las prótesis de gama mucho más alta. El comerciante dice que realmente está tratando de vender la idea. ¿Puedo hacerlo con un diseño específico? Necesitaré tanta superficie como sea posible para que esto sea efectivo. Ve con la espalda. Nero dice apuntando con el pulgar a su espalda. Está bien, ¿qué estás pensando para el diseño? El comerciante dice que forma una lista para seguir mientras prepara una sala para la cirugía a través de la interfaz de usuario que se muestra en su ojo robótico. Se envían protocolos de limpieza y sanitización al quirófano. Una estrella. Nero dice con un tono aburrido. Simple, me ahorra trabajo. Se deja salir GLE del comerciante calvo. Muy bien, ya lo tengo todo configurado para ti. Dice el comerciante mientras la sala recibe la orden final. Configuración en preparación para las dos cirugías. Al caminar por el establecimiento, las habitaciones guardadas están cerradas herméticamente detrás de puertas metálicas. Con un escaneo de su tarjeta de acceso, el comerciante abre la puerta de una impecable sala de cirugía. Acuéstate en esta mesa dice golpeando la mesa haciéndola bajar desde su posición flotante. Voy a darte una potente inyección de anestésico que evitará que te despiertes por el dolor. Dice moviendo una aguja grande. No arruines esto dice Nero entregándose a lo que está por suceder. Por favor, soy un hombre de palabra. He pasado por décadas de experiencia en cirugía. El comerciante llama a un asistente heroide para el trabajo, quien monitorea cuidadosamente cualquier alteración en los signos vitales de Nero o entrega el equipo necesario. Empujando un guante cubierto de alambre sobre su mano. Un enorme brazo robótico desciende lentamente sobre la mesa flotante, y la base del brazo está conectada al techo de la habitación. Una hoja de precisión se introduce en la carne de Nerón. Se corta la piel, el tejido y el cabello cuando aparece la parte blanca del cráneo. Al pasar de la hoja a la sierra, el brazo robótico sigue todas las instrucciones sin problemas. Al cortar un pequeño cuadrado de hueso, finos hilos de metal con cierres en el extremo se canalizan lentamente a través del nuevo agujero en el cráneo de Nerón. Se coloca un nodo transparente en su cerebro, la materia se derrite y se incorpora por completo. Eso debería ser todo. El comerciante deja escapar un suspiro de cansancio cuando el droide se acerca para secarle el sudor de la frente. Ahora sólo queda esperar uno o dos días y estará operativo. El fragmento de hueso se coloca nuevamente en su lugar, al ras del cráneo. La carne y la piel se vuelven a unir lentamente. Puntadas azules transparentes recorren la parte superior de su cráneo. Ahora sólo el mano revestimiento. Poniendo a Nero boca arriba, termina la última de las cirugías. Una gran aguja finamente afilada cae en su lugar desconectando el accesorio de sierra en el gran brazo robótico. La punta de la aguja sostiene el revestimiento de las nanobaterías en forma de un cable increíblemente delgado que sube por la aguja como una máquina de coser. Establecer la profundidad de la perforación junto con cualquier otra medida. La aguja cae con un ritmo perfecto. Perforando uno tras otro un intrincado diseño en la espalda de Nero. Lentamente se forma una imagen grisácea de una estrella a medida que la aguja se teje rápidamente en la carne. La aguja cae de golpe, finalizando la cadena de baterías enroscadas en la carne de Nero. La estrella de las pilas apenas se ve a través de las capas de piel. Capítulo 52. Expansión oye, niño. El grito del comerciante llena los timpanos de Nero. Seguido por Nero saltando media milla. ¿Te importaría encontrar una mejor manera de despertarme? Nero dice frotándose la corteza de las orejas al despertarse al aterrizar fuera de la cama. Estuviste durmiendo por un largo rato. Pensé que podría ser un efecto secundario, pero parece que simplemente duermes profundamente. Dice el comerciante, lleno de preocupación. Esa es una forma de decirlo. Nero dice levantándose del suelo bostezando. Las cirugías terminaron, su cuerpo lo soportó bien. Afortunadamente no tuvimos ningún percance de emergencia. Dice el comerciante, ojeando mentalmente el gráfico de Nero. Eso espero con décadas de experiencia. La agitación se escapa de la voz de Nero. Primero que nada ahora que estoy despierto. Dice mientras todas sus expresiones siguen mirando al hombre. La información, ¿dónde están instalados los Gene Hunters en este momento? Cierto, esperaba que te olvidaras de eso. Dice el comerciante frotándose la nuca. En realidad, la ira burbujeante sale de Nero. Una chispa viscosa de iluminación salta de su brazo y abre un agujero en la encimera. Tranquilo chico, te daré la información. Simplemente no quería ver a más novato sacrificarse. Parece que no entiendes, viejo, dice Nero, cerrando los ojos mientras los recuerdos de Black lo atraviesan. Esa es mi hermana. La ira arde en el pecho de Nero, lo que influye en su mente y la lleva a una ira desenfrenada. El vínculo que excava en su propio ser. No me importa el costo. Nero dice haciendo una abolladura en la marca de quemadura. Está bien, lo entiendo. No puedes cambiar de opinión. Los comerciantes miran los agujeros en la encimera en ruinas donde está encerrado. Por favor, no mueras, tienes potencial y sería un desperdicio ver una salida anticipada. El comerciante dice al darse cuenta de que no hay nada que pueda hacer. Si eso está en las cartas, que así sea. Un amigo mío elegiría lo mismo. Nero dice apretando el puño al pensar en Black. Hay una base recién creada en el vasto desierto del este. Dice el comerciante, proyectando un mapa del desierto. Un par de cruces cubren el mapa del desierto, de diferentes tamaños. Una enorme cruz en el centro del mapa se destaca entre el resto. Esta es la base principal dice el comerciante señalando la cruz más grande con un profundo suspiro. Los otros cruces son sus subbases. Es una zona muy vigilada y fortificada. Ni siquiera los grupos de mercenarios quieren patear ese avispero y nadie presentó los créditos suficientes para que se le ocurriera siquiera. Incluso si llegas allí. El desierto es un punto caliente para flanjas de bestias de alto nivel. El promedio normalmente es C y superior y estas no son para cazar en manadas a veces, dice el comerciante dando tanta información para disuadir a Nero como sea posible. Suena bien para mí. Nero dice con vitriolo. Cumple tu maldita palabra, no lo volveré a decir. Este es el sistema del que huyes, tú mismo lo dijiste. Nero dice enviando una expresión agresiva. Entiendo. Dice el comerciante con un profundo suspiro. Las baterías deben estar operativas, cuando el implante entre en funcionamiento se conectará con ellas dándote información energética. Dice el comerciante en un tono aburrido. Conveniente. Hagámosle una carga de prueba. Nero dice agitando las corrientes en su cuerpo. Fuente de energía dice Nero en su mente. Torrentes furiosos de superficie verde brillante, corriendo rápidamente hacia las baterías como una esponja. Un resplandor verde ilumina la estrella gris apagada. Esas baterías deberían funcionar bien con tus poderes, pueden soportar una gran carga de energía. Supongo que sólo puedes almacenar una cantidad limitada. Fue una buena idea, chico, dice el comerciante, descomponiendo los poderes de Nero. Tengo que tener un plan B. Como dice Nero, estos recuerdos de Blackie comienzan a entretejerse. Específicamente el raspado de hielo contra su piel. Enviando escalofríos y dolores fantasmales mientras el recuerdo lo recorre. También hice las reparaciones que me pediste. Me sorprende bastante que un maníaco de batalla tenga interés en la mecánica. El comerciante analiza a Nero con curiosidad. Me lo regaló un amigo. Nero dice sin rodeos. Eso pensé, bueno dile a quien sea, que su trabajo tiene un gran potencial. La mirada del comerciante se fija en la prótesis que reparó. Quiero decir, metieron un altavoz aquí y lo forraron alrededor de una bobina mini Tesla en la palma. La mayoría de las prótesis funcionan en una sola tarea. No como una navaja suiza. Mirando por encima del brazo para echar un vistazo. Todo se ha vuelto a colocar en su lugar con algunos cambios necesarios de materiales exteriores. Gracias a esa bestia. Envíalo hacia mí si lo vuelves a ver. Una cálida sonrisa llena el rostro del anciano. Me encantaría tener un asistente para uno de mis proyectos. A cambio, ganarás mucho dinero. Te daré una comisión del 10% de mi mitad, tendré que dividirla 50-50 con el asistente. El anciano comienza a calcular con los dedos mientras dice esto. Seguro que si lo vuelvo a ver te lo enviaré. Nero dice con un gesto hacia atrás. ¿Puedo tener al menos un nombre? El anciano grita tratando de evitar que Nero se vaya. Black. Nero dice con una extraña sensación de orgullo. Recuerda que tienes que visitar Devil's Blood y no puedes simplemente registrarte. Dice el viejo. Gracias viejo dice Nero, cerrando la puerta detrás de él. Mientras lo hace, un ping recorre su reloj, alertándolo de un encuentro con la sangre del diablo. ¿Podrías fijarte en ese momento? Se dice Nero. Necesitan una iniciación, genial que clase de culto va a ser este. Revisando la información de la reunión. Se dirige a Devil's Blood, no muy lejos de él. Después de unos 20 minutos, Nero llega fuera de la base de Devil's Blood y se detiene abruptamente. La estática verde rebota en él cuando sus botas comienzan a bajar. Dios, chico de verdad. Uno de los miembros grita al ver a Nero en toples. Aquí pilla, un uniforme debería ayudar a tu falta de ropa. El miembro dice arrojar un paquete de ropa empacado de forma ordenada y sellada. Al mirar el paquete de ropa, una mirada de decepción llena el rostro de Nero. ¿De verdad una capucha roja y una chaqueta negra? Tienes que amar la creatividad. Cierto, tiene mucha clase, dice el miembro sin darse cuenta del sarcasmo obvio. Especialmente cuando obtienes una posición más alta, tu uniforme comenzará a tener un demonio en la espalda que se vuelve cada vez más feroz a medida que sube este rango en nuestro grupo. El miembro señala un diseño en la parte trasera de su chaqueta. Un demonio de apariencia diminuta listo para saltar con una sonrisa traviesa. Ojalá los de mayor rango tengan mejores diseños. Nero no se burla. ¡Ey este es genial! El miembro dice apretando los puños. ¡Uh! Nero dice mientras le quita importancia al miembro. Poniéndose solo la camisa del uniforme, finalmente cubre su asustado torso. Al entrar al edificio privado de los mercenarios, un tema constante de rojo y negro pinta toda el área. ¡Oh, genial! Este será un tema recurrente. Nero dice, pellizcando el puente de su nariz. Gigantescas puertas rojas grabadas con innumerables nombres se ciernen sobre Nero, y lentamente se abren a medida que él se acerca. Viejas voces roncas resuenan por los pasillos y llegan a la vista de Nero. Capítulo 53. Camaradería Las voces de muchos ancianos resuenan en los prístinos pasillos. Las botas de Nero resonan contra el suelo pulido. Cada vez más cerca de la fuente de las voces. Todos los materiales utilizados para este edificio provienen de los esfuerzos de sus camaradas. Partes de sus cacerías se han incorporado a este edificio, por eso hay un tinte rojo en la mayoría de los materiales. Suena un anciano. Al menos tienen unos pantalones decentes. Nero murmura para sí mismo, apreciando la única prenda que no sobresale como un pulgar dolorido. Todos podemos tener demonios dentro a nuestra manera, sin embargo compartimos la misma sangre que nos une. Otro anciano interviene. A veces cuando uno no es suficiente se necesitan dos. No dejes atrás a tus compañeros, a veces es todo lo que tenemos en este mundo. Un anciano importante dice erguido. No recibirán nuestro apoyo hasta que no demuestren su valía. Esto se puede hacer de varias maneras, hay que descubrirlo. Dice el anciano principal. Ya estoy dando pistas eh. Dice Nero rascándose la barbilla. A veces tu vida puede pender de un hilo y sólo alguien más con una aguja puede guiarte. El anciano principal reafirma su mensaje una vez más. No des por sentado a tus camaradas ni los traiciones, serás anexado de este lugar si eso sucede. Por ahora tu primer trabajo es socializar con tus compañeros mercenarios. El anciano principal dice mientras todos comienzan a reunirse para irse. El único soporte que verán por nuestra parte actualmente es la cobertura de cubos de almacenamiento. Esperamos grandes cosas de todos ustedes. Esta organización es para aquellos que desean operar sin ningún apoyo de las corporaciones. Confiando en ellos mismos y en sus camaradas, no en regalos y herramientas, sólo en lo esencial. Dice el anciano principal. Aquí todo el mundo tiene una utilidad. No te atrevas a dejar que tu luz se apague. Con eso, las gigantescas puertas rojas se abren y cierran detrás de los ancianos de Devil's Globe. Parece que no es sólo un mundo donde los perros se comen a los perros, como los militares hacen creer a la gente. ¿Qué grupo más extraño? Nerón murmura para sí mismo. Bueno, ¿a quién le importa, siempre y cuando reciba mis pagos en su totalidad? Nero dice terminando sus pensamientos sobre el asunto. Numerosos novatos llenan el atrio de la base, mientras el sol cada vez más tenue se filtra a través del vidrio translúcido causando un tono rojo dentro de la base. Casi tan pronto como los mayores se van, todos comienzan a socializar y reunirse. Uch, ¿qué es ese antojo tan molesto? Ojalá ya se hubiera cabreado. Nero dice con molestia. Mientras su cuerpo pide a gritos nicotina. Oye, debes ser uno de los novatos aquí. Dice un joven flaco, con mechones de su cabello castaño alborotado apartados de sus ojos. Me llamo Letún, me alegro de tenerte a bordo. Dice Letún, extendiendo una mano con una expresión alegre, su estatura supera a la de Nero en comparación. ¿Te gustaría formar equipo por casualidad? Solo ten en cuenta que no tengo ningún poder. Letún dice con un dejo de ansiedad. No necesitas un poder, solo tienes que estar dispuesto a hacer todo lo posible contra tus enemigos. Nero dice en un instante. Exactamente. ¿Cómo te llamas? Exclama Letús. Nero, me gusta. ¿Quieres formar equipo? Dice Letún, rascándose nerviosamente su cabello castaño. Ya estoy asociado con alguien más, pero no veo por qué no puedes acompañarme, estoy seguro de que puedes defenderte incluso sin poderes. Nero dice con una sonrisa. Solo ten en cuenta que estamos buscando niveles de y superiores. Nero dice señalando un punto hacia arriba. Wow, ¿realmente vas por los difíciles? Dice Letún con una chispa de asombro. Necesito los pagos, estoy recopilando información. Aparte de eso, es un buen desafío tenerlo. Información, normalmente todo el mundo busca créditos. Interesante. Letún dice con una expresión confusa. Normalmente solo busco los niveles FE, pero definitivamente puedo ayudar a apoyarlos. Una expresión de confianza pinta su lenguaje corporal. Llevo encima todo tipo de cosas para cualquier situación. Por eso tengo bolsillos por todos lados. Letún dice esto con una sonrisa nerviosa y luego se frota el cuello. Interesante, bueno, no me importa que vengas, solo ten cuidado. Un incipiente sentimiento alienígena de preocupación entra en Nero, antes de ignorarlo en el mismo instante. Qué extraño, ¿cuáles son estas sensaciones que me atraviesan? Piensa Nero, poniendo su atención en la sensación fugaz. Entonces, ¿quién es el tercero? Letún dice con una expresión curiosa. Su dedo índice presionó su barbilla. Un chico interesante que conocí durante uno de mis trabajos. Su nombre es Ash. Nerón dice. Nunca he oído hablar de él, debe ser de otro grupo de mercenarios. De cualquier manera, apuesto que nos respaldará. Una amplia sonrisa de confianza se extiende a través del exfase mientras dice esto. Entonces, ¿tienes un poder en el que pareces tener mucha confianza? Un tono travieso llena la voz de Letún. Si tengo poderes pero de ninguna manera eso significa que mi confianza se base únicamente en ellos. Sé que puedo afrontar cualquier reto con o sin ellos, por eso lo hago. Puede que muerda más de lo que mastico pero siempre lo como. Nero dice con una mirada de fría determinación. ¿Usas un arma por casualidad? Letún suena a través de Nero. Un arma en la que nunca había pensado realmente y que en realidad fue usar mi cuerpo en primer lugar. Nero dice pensando en sus experiencias de batallas pasadas. Pareces alguien que se lanza directamente. Para eso te recomendaría la lanza. Letún dice que tiene en mente la mejor arma para Nerón. Si te lanzas de cabeza, necesitas suficiente alcance para atacar sin comprometerte demasiado y ser contrarrestado. Varias simulaciones de batalla del arma adecuada pasan por la mente de Letún. La lanza tiene que ver con el alcance y la versatilidad. Puedes atacar más lejos y tus movimientos son completamente únicos en comparación con las armas más utilizadas. Dice Letún, llegando a su conclusión. Tal vez tenga que intentarlo antes de mi próxima cacería, parece un arma interesante, dice Nero con entusiasmo. Almacenamiento de energía 30, 30 Capítulo 54. ¿Ser por qué, por qué es que todos mis esfuerzos no sirvieron de nada? Dice Black en el vacío mudo. Todo lo que decidí hacer fue inútil. Continuos pensamientos desenfrenados lo invadieron. ¿Seguir adelante? ¿Cómo puedo hacer eso cuando ya he perdido tanto? Los contornos de él mismo se curvan en posición fetal en el vacío negro como la tinta que lo rodea. ¿Cuál era el punto de seguir adelante? La duda junto al terror, el empujón por ser despiadado. No pude hacer nada. La tristeza y la culpa comienzan a expandirse a medida que brotan de los confines de sí mismo. Incluso con todo lo que pasó e incluso con un poder. Si o no algo. ¿Es una broma enferma en la que no participo? ¿Estoy condenado a sufrir? Black grita en el vacío sin fin. No pude cumplir mi promesa papá, y mucho menos mi propio cuerpo. Gritos de tristeza se escapan de Black mientras mira sus manos incorpóreas. Una oscuridad incómoda domina todo su espacio. Nada lo llena de detalle, solo la continua asfixia del vacío que lo rodea. Las horas, los meses y los años parecen pasar rápidamente mientras el concepto de tiempo se desvanece por completo. Continuos pensamientos caóticos resuenan en el vacío de la mente de Black. Después de lo que le pareció una eternidad, se forma una grieta en la oscuridad total. Una puerta se graba en el espacio. Emanando un tono dorado a través. Simplemente termina con esto, sea lo que sea, no puede ser peor que esto. Black dice mientras su mente comienza a embotarse. Al igual que la bañera al ser desenchufada, su esencia es atrapada por el vórtice giratorio que escapa de la puerta grabada en el espacio. El oro se derrama continuamente, iluminando la constante oscuridad del abismo en el que residía Black. A medida que es conducido a través del remolino de oro, su forma y mente se remodelan y cambian. Los recuerdos del pasado empiezan a enredarse en él. Simplemente ya no sé qué hacer, dice Black en voz alta, con el dolor reboseando en su interior. Su figura comienza a hacerse más pequeña a medida que la imagen de una versión infantil de sí mismo comienza a superponerse a su contorno. Un recuerdo lejano comienza a rondar por su mente. Como la estática del televisor que por fin encuentra una señal. Él recuerda. Black, ven aquí, estamos tomando una foto familiar. Sabes que no las hacemos a menudo, dice su padre, indicándole que se acerque a su lado. Así que haz una expresión lo más tonta que puedas, hombrecito, lo alienta su madre. Su madre pone una cara de tonta, lo que hace que Black la refleje con risas. Su hermana hace lo mismo y toda la familia tiene su propia cara de tonta. La foto se captura en el tiempo junto al recuerdo. Ustedes dos son adorables. Dice su madre al ver a los dos tirándose de los párpados y sacando la lengua. ¿No son Eric? Un aura brillante envuelve a su madre, iluminando la habitación que los rodea. Por supuesto que lo son. Son nuestros hijos Loom. Eric dice con una brillante sonrisa. Siento lo mismo. Su rostro se ilumina de amor al mirar a sus hijos. Un tono cálido irradia su figura en respuesta al júbilo. Loom. Inmediatamente, los recuerdos fracturados comienzan a emerger y se reconstruyen a partir de los restos de su subconsciente. Mamá. El instinto domina su mente mientras la comprensión de quién es la figura hace que las lágrimas comiencen a caer por la revelación a medida que el recuerdo se desarrolla. Pensé que nos acababa de dejar. ¿Cómo no me acordé de esto? ¿Cómo me olvidé de un momento tan hermoso? La tristeza y la felicidad chocan mientras la claridad y la comprensión se unen para Black. Eras demasiado joven para guardarlo en tu mente consciente, por eso tu subconsciente lo guardó para ti. Un ser suena a través del reflejo de Black. Luego, su atención es captada y alejada de su dolor por el espacio dorado formado a su alrededor. Se forman infinitas burbujas que se elevan desde el suelo ascendiendo hasta lo más alto. Las llanuras de hierba se extienden infinitamente, reflejando el brillo dorado del espacio. Cuando no estás despierto, puedes desarrollarse y bailar dentro de tu ser. La figura comienza a hablar de nuevo. Verás, estos momentos nunca se olvidan del todo. Simplemente se integran a nuestra mente consciente, sin embargo, el subconsciente nos permite conservar una copia. Bienvenido de nuevo, ¿por qué pasaste de nuevo, Black? Dice la figura en tono jovial. Aquí mucha gente se refiere a usted como el director. El ser suelta una risa inocente. ¿Quién diablos eres tú? Black dice con la guardia completamente alta mientras el lugar apenas se vuelve comprensible. Solo piensa en mí como en un amigo, actualmente no estoy cerca de ti. Dice el ser poniendo en alto el contorno de unas manos en pacifismo. Entonces no eres parte de estas entidades aquí. Black dice con confusión. Todo se desarrolla ante él a un ritmo rápido. En cierto modo yo lo soy y tú también. El ser dice de manera indirecta. La cosa es Black, existo fuera de tu planeta. Es un planeta interesante. Me pregunto si lo visitarás durante tu vida. Se llama Chijitlit, o en lenguaje humano. Ibis. Supongo que se podría decir que soy algo así como un insecto humanoide para ti dice el ser mientras deja escapar algunos clics y gruñidos en su comunicación. Guardaré mi apariencia si alguna vez me conoces. No te alarmes si alguna vez ves mi vida. Los humanos pueden sorprenderse mucho cuando se encuentran con algo fuera de lo normal. Dice el ser riendo con chasquidos. Nunca he conocido otra forma de vida sensible. Simplemente humana. Black que logra decir con un inquietante asombro. La ansiedad y el asombro se mezclan dentro de él. No muchos humanos lo han hecho después de lo que pasó hace un par de siglos. No te preocupes, no te voy a comer aquí o tu planeta era una especie pacifista. El ser dice con un gesto. ¿Cómo podemos llegar a este lugar? Black que dice mirando alrededor del brillante espacio iluminado. Toros dorados de luz rebotan en todas partes mientras una extensión interminable de un horizonte ilumina el espacio con un tono mágico. Algunos llegan aquí por accidente, ya sea cerca de la muerte o a través de la meditación. Sin embargo, eso es una posibilidad remota. Muchos luchan por regresar después. Dice el ser con un suspiro. Por eso me sorprendió tener la oportunidad de conocerte esta vez. Los humanos difícilmente pueden llegar hasta aquí por sí solos. Sus mentes están demasiado ligadas a su realidad. Mi carrera se centra en la práctica de mirar más allá de eso y de lo que el universo depara fuera del momento presente. Cada día tenemos que llegar a este lugar desde la juventud. Hasta que podamos venir aquí cuando sea y es algo natural. Dice el ser recogiendo un poco de luz. También ayuda que sean una raza naturalmente sintonizada psíquicamente. Dice dando un mordisco a la luz que tiene en sus manos. ¿Qué quieres decir? Black que dice con un asombro inquietante. La mejor manera de decirlo en tus propios términos es el internet de la mente. Dice el ser con una respuesta contundente. Todo lo que necesitamos es recordar la consulta de búsqueda después de un tiempo y podemos ir a donde queramos. Los humanos son una historia diferente. Normalmente sólo tienes dos consultas para buscar. La realidad o tu propia mente. Por eso me parece increíble que hayas logrado regresar. Normalmente es una vez que ingresas aquí. El ser dice yendo por segundos de la deliciosa energía brillante. Capítulo 55. ¿El intermedio de todo qué es este lugar? Black que dice mientras la vista sigue y sigue ante él. Puedes llamarlo la fuente. Algo así de todos modos. Es como una parte del punto de partida de la vida en el que podemos entrar. Dice el ser mirando hacia la interminable extensión que tienen ante ellos. Es un lugar maravilloso. Sin embargo, es muy difícil llegar hasta aquí, por eso es tan sorprendente ver a un humano aquí. El desconcierto y el asombro entran en la voz del ser. Entonces por fuente es como el origen de la vida o algo así. Black que dice, tratando de racionalizar todo lo que tiene delante. Una pequeña parte, sí. Sería difícil para tu mente mantenerse al día con el infinito, por eso es limitado para ti. Pero créeme, esto continúa sin fin. Dice el ser mientras sus ojos continúan mirando hacia la luz dorada de este espacio. Aquí hay mucha luz. Todo emite una luz extraña. Dice Black. Al reflexionar, se frota los ojos sólo para que la luz atraviese el contorno de sus manos. Su fuerza vital. Dice el ser divertido ante la ingenuidad que brota de Black. Todo el mundo lo tiene, está en todas partes. Aquí es justo donde se acumula más y se vuelve más denso. ¿Cómo terminé aquí? Black que dice con desconcierto mirando la interminable extensión de llanuras. Eso es lo que quiero saber. El ser busca una segunda ración de luz dorada. Los humanos apenas conocen la existencia de este lugar. Dice con la boca llena. Es un placer conocerte. ¿Cómo debería llamarte? Ya sabes mi nombre. La confusión de Black que se da a conocer al ser. Sólo llámame Chit. Es un placer conocerte finalmente, Black. No puedes pronunciar mi nombre en tu idioma. Chit dice en tono jovial. ¿Cómo puedo siquiera hablar aquí? Black dice al darse cuenta de lo extraño que es todo lo que pasa por su mente. Este lugar permite el procesamiento de cualquier información extranjera por un tiempo limitado dentro de su propio entendimiento, por supuesto. Dice Chit. Es por eso que podemos comunicarnos. Conocemos el concepto. Sin embargo, si miras con atención, en realidad no estoy diciendo nada, ni tú tampoco, sólo estamos compartiendo pensamientos. Chit dice llegando al núcleo de Black. La mente de Black comienza a acelerarse cuando la idea del lenguaje comienza a cambiar y deformarse en este lugar. El lenguaje se desvanece lentamente y sólo queda la comprensión. Te he estado observando durante mucho tiempo. Debo decir que has sido una observación interesante durante mi metamorfosis. Metamorfosis, ¿eso significa que estás en algún tipo de hibernación? Black dice tratando de devorar cada gramo de información del ser que tiene delante. En ese sentido, pero por mucho más tiempo del que los humanos se sentirían cómodos. Considerando cuánto tiende a durar tu raza, dice Chit con una sonrisa. Ves que mi gente busca la mejora de toda vida dentro de lo razonable. Es como una responsabilidad que nos han dado desde que nacimos. Nos han dado algo que pocas carreras tienen, así que debemos dar el ejemplo y ayudar a los que están detrás. Chit dice solemnemente. Por eso quiero ayudarte. Chit dice con un tono tranquilo y reconfortante. Estás luchando con una mezcla de dos seres, tú y un nuevo ser que se está formando dentro de ti. En nuestra cultura llamamos a esto unión. Mi gente también puede hacer que esto suceda, Black. Es raro, pero pueden suceder cosas increíbles si lo permites. Debes darte cuenta de que Nero ahora es parte de ti. Chit dice en un tono helado y demasiado serio. Él puede ser tanto tu enemigo como tu amigo más confiable. Tú decides. Chit dice señalando el contorno de una de sus extremidades a Black. Me estás pidiendo que me haga amigo de esa cosa, dice Black con comprensible sorpresa. Ahí tienes de nuevo. ¿Crees que eso ayudará? Chit dice que se levanta de su posición tranquila solo para golpear su cabeza contra Black. Necesitan trabajar juntos o se destrozarán y nadie ganará, dice Chit, enviando la imagen de algunos de los peores resultados a la mente de Black. Hay algo que aún no has notado. Las emociones de Chit se desvanecen al incluir esta información en Black. ¿Qué, qué no me he dado cuenta de que me roban el cuerpo o de que mi hermana está a punto de ser cosechada? Black dice con furia por la propuesta de Chit. ¿Cómo diablos puedo estar bien con que esa cosa se lleve mi cuerpo? Black dice mientras su esquema comienza a devolverse cada vez más errático. ¿Sabías que Nero está haciendo todo lo posible para encontrarla? Chit dice con decepción. Ustedes los humanos son muy rápidos para actuar con vitriolo ante lo desconocido. Yo también lo he estado observando, ¿sabe? Chit dice con un suspiro. Él no ha parado y continúa buscándola. Mientras tú estás aquí atrapado en la espiral del dolor y el luto cuando ni siquiera sabes si está muerta o no. ¿Qué es lo que sigues diciendo? Oh, así es. Sigue adelante Chit chasquea los dedos recordando la frase. ¿Qué te detiene ahora? El contorno de sus extremidades cuelga entre sus piernas. No te has perdido, incluso si te quitan todo, Black, sigue siendo tú. Tú decides cómo reaccionar, dice Chit, comenzando a canalizar la fuerza vital alrededor del espacio. Tu mente es la herramienta más poderosa que existe. Literalmente puede cambiarlo todo. ¿Cómo crees que terminaste aquí? Sí. Se necesita una mente increíble incluso para entrar a este lugar. Chit dice con una sonrisa arrogante. Quiero mostrarte cuánto has crecido, si no te importa. Dice Chit, extendiendo el contorno de una extremidad. ¿Qué quieres decir? Black dice mientras sube la guardia. Solo mira Chit lentamente saca un recuerdo de las profundidades de Black es comenzando a jugar para los dos. Un carrete de película entra en la visión de Black mientras su mente intenta racionalizar todo lo que sucede ante él. Capítulo 56. La desesperación de Kiara solo me senté ahí. Los sollozos llenos de dolor resuenan en una habitación desordenada. Los olores atrapados de depresión y pena se arrastran lentamente desde debajo del suelo. ¿Por qué no pude hacer nada? Una rabia ardiente se manifiesta a través de corrientes de lágrimas. Mientras el Fritz anaranjado roza los ojos color avellana. El caos se apodera de la habitación cuando el desorden comienza a crecer a partir del estallido. Estoy destinado a ser veloz. Kiara se lamenta. La rapidez normal de su discurso queda casi completamente borrada por el dolor. Una extraña y lenta estabilidad comienza a tomar su lugar. ¿Por qué pudiera haber salvada? ¿Por qué, por qué no pudiste moverte? ¿Por qué? Ella grita mientras se golpea las piernas con las manos sin piedad con los puños cerrados. Su vida y odio hacia sí misma llegan a un punto de inflexión cuando una almohada golpea la puerta de su habitación. Derribando un viejo proyector de imágenes. Chocando al suelo se proyecta una vieja foto de su familia. La nostalgia entra brevemente en su mente al ver que le faltan los dientes frontales. Una Kiara de siete años levantando arena con una amplia sonrisa cursi. Su lengua presionando contra la abertura de los dientes frontales que le faltaban. Seguido por su padre tomando un bocado de la arena levantada. La nostalgia y los recuerdos felices desaparecen lentamente, cerrando por completo su ruta de escape. La desesperación mirándola directamente a la cara exigiendo su atención. Su realidad actual se derrumba sobre ella. Mientras su mente repite continuamente su error lleno de culpa. ¿Por qué? ¿Por qué no pude hacer nada? Su voz comienza a quebrarse bajo la angustia que la recorre. Su cabeza encuentra su camino presionada contra el proyector en forma de orbe anhelando escapar de esta pesadilla. Por favor, Raven, por favor sigue viva. Haré todo lo que pueda para salvarte, solo por favor sigue viva. Fue mi culpa. Dice Kiara mientras sus lágrimas se convierten en una cascada hacia lo que parece el futuro inevitable. Black, cualquier cosa que decidas hacer no te lo reprocharé. Dice Kiara, abrazándose a misma, ahogándose con la inmensa culpa que la asfixia. Lentamente, los muros que la rodean comienzan a cerrarse, la ansiedad invade su mente por todos los resultados posibles. Dejándola acercándose a un cortocircuito por el estrés. Él, tose, hola. Kiara dice fingiendo que no ha estado llorando. Es tu papá. ¿Puedo pasar? Maxwell dice en tono preocupado. Ya yo supongo. Dice abrigándose con una almohada. La puerta se abre y su padre entra, con el rostro gañado por la preocupación. Sentándose en su cama junto a ella. Él limpia lentamente las lágrimas que manchan su rostro. Fue horrible lo que pasó. Todavía estoy aceptándolo. Maxwell dice repasando mentalmente la noticia que había recibido a principios de semana. La condición de Pire se clava en su cerebro como una espina dentada. Puedo verlo carcomiendo tequiara. Maxwell dice que la era su hija para abrazarla. Su camisa estaba manchada de continuos desgarros. Pero quiero que sepas que no estás solo. Dice firmemente tratando de alcanzarla a través de su dolor. Muchas personas dejan de funcionar ante la muerte o incluso ante la idea de ella. Por mucho que se preparen, la cosa real que les mira es otra cosa. Su mano corpulenta comienza a pasar el Fritz naranja. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Pero poco a poco debes levantarte y acostumbrarte a la sensación. Repásalo, una y otra vez, déjate llorar si es necesario. Maxwell dice con un profundo suspiro mientras su propio pasado comienza a pasar por encima de él. Pero no dejes que eso te detenga. Una sonrisa melancólica se dibuja en su rostro. Porque una vez que paras empiezas a perder de vista todo y solo puedes ver la desesperación de lo que está pasando. Nunca se sabe que podría estar viva todavía. Pero no puedes descubrirlo si te sientas aquí pensando en lo que podrías haber hecho. Dice mirando profundamente a los ojos de su hija. Lo que hagas ahora es tu elección. Maxwell dice mientras se levanta de la cama. Poniendo una mano sobre su cabeza. Secando el chorro de lágrimas. Ella comienza a estar junto a su padre. Lentamente, el sollozo comienza a calmarse a medida que una ligera compostura comienza a echar raíces. Entiendo papá. Dice Kiara, abriéndose camino a través de su dolor. Me alegra que hayas podido sacarle algo a esa Kiara. Los ojos de su padre se iluminan con un poco de alivio. Lo hice. He decidido, he decidido que quiero hacer el entrenamiento familiar. Ella dice que sus ojos color avellana arden con una determinación infinita. ¿Qué? El shock se apodera de la preocupación restante al escuchar estas palabras salir de la boca de su hija. Quiero hacer el entrenamiento familiar. Dice reafirmando su decisión. ¿Estás seguro? No creo que estés listo. La vacilación hace que su decisión influya. Nunca estaré listo con esa actitud. Dice Kiara, sus expresiones no cambian en lo más mínimo. Simplemente concéntrate en el objetivo que tienes entre manos. Necesito seguir adelante. No puedo hundirme en la desesperación. Tengo que aprender de ello. Así que quiero enfrentar el desafío más difícil, esa es la única manera de mejorar. La determinación que ilumina sus ojos cubre el dolor interminable dentro de ella. Nunca volveré a encogerme de miedo de esa manera. Las uñas comienzan a clavarse en la carne de sus palmas. Inteligente, no muchos están dispuestos a hacer uso de las enseñanzas de la desesperación. Estas lecciones quedarán arraigadas en ti. Maxwell dice dejando ir su incertidumbre con una sonrisa orgullosa. Sin embargo, hay una cosa que debe suceder antes que cualquier otra cosa. Ella dice en un tono amargo. Estoy harta del Fritz, me lo corto. Ella dice en un tono frío. ¿De verdad llevas tanto tiempo con ese peinado? Maxwell dice con un poco de tristeza en su tono. Exactamente es hora de cambiarlo un poco, dice, recogiéndose el penacho de Fritz naranja detrás de su cabeza. Mira, ¿por qué no lo hablamos durante el desayuno? Tu madre ha estado muy preocupada por ti. No has salido de esta habitación desde hace una semana. La torpeza llena los ojos de su padre al ver el rápido cambio en su hija. No te preocupes, estaba planeando verla, estoy segura de que me ayudará con el corte de pelo. Chiara dice forzando una cara fuerte mientras se limpia los restos de lágrimas en su cara. Tampoco reprimas el entrenamiento, quiero que me lleven al límite. Una mirada seria atraviesa a su padre. Muy bien, solo prepárate. Su shock comienza a alcanzar nuevos límites al ver la determinación que se forma en su hija. Esta vez será diferente, lo puedo garantizar. Dice Chiara atándose el resto de su cabello y bajando a desayunar. ¿Estás seguro de que quieres este corte de pelo? La voz preocupada de su madre entra en sus oídos. Por favor, necesito un nuevo comienzo. La irritación entra en el tono de Chiara mientras dice esto. Estoy cansada del Fritz naranja en el camino se le escapa un resoplido que se lleva el Fritz de los ojos. Está bien, si estás seguro. Serás mi linda niña de cualquier manera. Dice su madre dándole un beso en la cabeza. Finalmente pudo consolar a su hija. Gracias mamá, ¿pero podemos cortarnos el pelo? Chiara dice doblando su cuello hacia atrás para mirar a su madre. Sí, sí, mal mío. Su madre dice con creciente entusiasmo mientras comienza a ponerse a trabajar, reuniendo todo el equipo que necesita. Capítulo 57. Me niego a revolcarme todo listo, dice su madre, acercando un espejo a los ojos color avellana de su hija. ¿Cómo se ve eso? Su madre dice en un tono alentador a través de sus expresiones llenas de preocupación. Bueno, no está tan mal. Dice Chiara, quitándose el Fritz de sus ojos. Tuve que mantener un poco el Fritz Chiara, vamos, es más o menos tu marca registrada. Su madre dice con un guiño. La llena de satisfacción pero su trabajo. El pelo corto de color naranja, con algunos rizos aquí y allá llenan la ola de rizos de su cabeza. Ya no. Dice que le pican los rizos recién cortados. Incluso si cambias, seguirás siendo la misma bola de energía con el pelo rizado. Su madre dice soplando los mechones naranjas que se aferran a su nuca. Gracias mamá una sonrisa melancólica asoma en su rostro. ¿Estás lista Chiara? Su padre dice al ver terminado el corte de pelo. Listo como siempre lo estaré. Se le escapa una profunda exhalación llena de dolor. Sígueme entonces. La mano de su padre la anima a seguir adelante. Saliendo de su enorme casa. Los dos deambulan por los senderos de hierba de su gran finca. La hierba parece ser un bien de lujo hoy en día. Solo seleccione áreas que los tengan en abundancia. Después de un breve viaje por la extensión de las llamuras, los dos llegan en un instante frente a una pequeña torre similar a la de los militares. Pero más compacto. Esta es nuestra torre de entrenamiento personal. La mayoría de las veces esperamos hasta que llegas a los 20 para tener una cantidad de tiempo decente para acostumbrarte a tus poderes. Esto podría ser más difícil de lo que piensas. Su padre dice mientras un matiz de preocupación entra en su mente. Sabiendo que sus hijas están a punto de pasar por un juicio brutal. Papá, sinceramente por mí está bien, deja de preocuparte. Dice rascándose el resto del cabello recién cortado de su cuero cabelludo. Nunca podré dejar de preocuparme por ti, eres mi hija. Maxwell dice con cariño. Guiándolos a los dos hacia la entrada. Arrancando un mechón suelto del cabello naranja de Kiara y uno de sus propios mechones granates. Maxwell los presentó a ambos ante el escáner de entrada de la torre. El ADN ha sido verificado. Bienvenido de nuevo señor Swift. Nunca se sabe si alguien podría querer espiar o robar. Es mejor tener cuidado de cualquier manera. Las puertas transparentes se abren cuando aparece a la vista el prístino y pesado piso adornado de las torres. Objetos de recuerdo y similares decoran todo el piso. Mostrando una gran cantidad de historia de los vencejos. En el centro del piso, un ascensor desciende lentamente. Flotando con su descenso esperando a sus pasajeros. La sala de simulación está arriba, dice Maxwell guiando a Kiara al ascensor. ¿Cómo fue papá? Dice con inquietud. ¿Cómo era qué? Maxwell dice mientras ojea algunas proyecciones. Cargando un protocolo de entrenamiento en la sala sim. Los cazadores, tienes mucha experiencia con ellos. Ella dice que espera algún tipo de consuelo en alguien que pueda identificarse con su dolor actual. No fue una experiencia agradable, eso seguro. Perdí a dos buenos amigos por culpa de ellos. Uno terminó desapareciendo por completo. El otro terminó traicionándome. Sus ojos comienzan a desviarse hacia el paisaje exterior mientras ambos suben por el ascensor. Lo que más me costó y espero que ustedes puedan aprender. Es adaptarme. Me tomó mucho tiempo adaptarme a la realidad de las cosas. Pero llegué allí en mi propio y minucioso viaje. Recuerda que tienes que estar dispuesto a salir lastimado, es parte de la vida. Así es como aprendemos. Maxwell dice ignorando las viejas cicatrices que se abren. Dime las puertas del ascensor se abren. Maxwell comienza de guiar a Kiara hacia una de las salas de simulación, encendida y lista. La película habitual de la habitación comienza a desprenderse creando una abertura para que los dos puedan pasar. ¿Estás listo? Estamos manteniendo el espacio inactivo por ahora en la sala de simulación. Su padre dice tratando de sacarle un shock. ¿Por qué no querrías el medio ambiente? La confusión entra en su mente. El sentido común dictaría que querrás un entorno completamente diferente cada vez para entrenar. Para este ejercicio no. Para este necesitamos un espacio cerrado del que no puedas salir indefinidamente. Su padre dice con una sonrisa en ciernes. Este entrenamiento es específico para vencejos, meticulosamente elaborado teniendo en cuenta nuestros poderes específicos. Aunque otros pueden participar en él, probablemente no obtendrán tanto beneficio porque no está diseñado para ellos. Especialmente en los niveles más altos de la formación. Maxwell dice cargando la configuración final en la proyección. Creo que empezaré en el nivel 3, un buen punto de entrada al desafío, y veré si eres justo con él. Dice por fin poner en marcha el protocolo de entrenamiento. Invocando esferas de alta velocidad. Se han convocado 15 esferas. Se ha aplicado un 25% de fuerza. Te advierto que estas esferas duelen muchísimo y te golpearán al menos una vez. Maxwell dice conteniendo una mueca al recordar la primera vez que hizo el entrenamiento rápido. Tienes que ser capaz de soportar esos golpes. Especialmente si eres un usuario de velocidad, no se puede permitir que un golpe interrumpa tu ritmo. Chiara siente mientras la tarea que tiene entre manos comienza de visualizarse en su mente. Resultados, posibilidades y acciones pasan volando por su mente. Esperando su señal para comenzar el entrenamiento. Ir. Maxwell dice abruptamente. ¿Cómo es ese señal papá, dame una cuenta atrás? Ella dice con un resoplido de irritación. No tendrás ese lujo en el campo de batalla. Los ataques surgirán de la nada, por lo que debes poder reaccionar tan rápido como puedas moverte, incluso más rápido que eso. Maxwell dice bruscamente. Aparecen esferas de goma rojas que se lanzan desde el centro de la sala de simulación. Provocando que una melodía caótica de Pinks evolucione hacia el caos a medida que el impulso aumenta a un ritmo vertiginoso. Esferas de todas direcciones rebotan en los cubos blancos del interior de la sala de simulación. Su impulso aumenta continuamente con cada rebote. Pronto la sala se llena con una cacofonía de Pinks. Buena suerte Kiara, estaré parada aquí. En cualquier momento podemos detenernos dice Maxwell evitando perfectamente una esfera entrante. Estaré bien. Kiara grita mentalizándose a través de su dolor. Rebote tras rebote. El impulso sigue creciendo dentro de las esferas. Finalmente alcanzan una velocidad constante. Un patrón caótico de Pinks resuena en la sala de simulación. ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? No me dejaré encogerme como antes. Me niego a hacer eso. Los pensamientos de Kiara corren desenfrenados haciéndola perder la cuenta brevemente. Tuacuna de las esferas rojas hace contacto con su mejilla dejando un moretón de color púrpura intenso. Solo faltan dos más. Su abdomen se convierte en una plataforma de aterrizaje para estas dos esferas que la enrollan por completo y la envían al suelo. Algunas costillas se rompieron en el proceso. Kiara estás bien. Maxwell dice, deteniendo la simulación por reflejo. Todas las esferas rojas mantienen sus posiciones en su lugar mientras él corre hacia su hija sin aliento. Tosiendo un montón de saliva, Billy Sinoco, lentamente se recupera sobre sus inestables pies. Limpiando el rastro de saliva con el dorso de la mano. Me van a golpear. Necesito poder levantarme a esos golpes. Si retrocedo ahora no aprenderé nada. Su concentración quema el dolor que intenta infligir a su mente. De nuevo. La demanda de cambio corre por sus venas como agua hirviendo. Lo que sea que pasa por su mente la guía con feroz determinación. Casi nunca he visto este lado de ella. Es como si sus ojos estuvieran encendidos. Maxwell dice dudando en querer mimarla más. Capítulo 58. Me niego a revolcarme. Parte 2 empieza de nuevo, no escuche ni una campana. Realmente ni siquiera vas a tomarte un descanso. Maxwell dice obtener su respuesta de inmediato mientras lo mira fijamente a la cara con inquebrantables ojos color avellana. Bien entonces. Dice con un profundo suspiro iniciando nuevamente el protocolo. Las esferas reanudan su impulso anterior lanzándose violentamente por el aire. Pin tras pin, las esferas rojas comienzan a dejar rastros a su paso. En un instante, 5 esferas pasan junto a ella con trayectorias erráticas. Uno de ellos en rumbo a su rostro. Otros 2 arrasan el aire detrás de ella. Dos más se lanzan juntos, rebotando entre sí en una fuerza de velocidad desenfrenada. Activando su poder al máximo por instinto. Sus ojos están abiertos para tratar de percibir cada detalle. Una serie de pensamientos pasan rápidamente a una velocidad inimaginable mientras sus neuronas se activan con la motivación del crecimiento. Siento que me están destrozando. Pero ni siquiera entonces puedo quedarme sentado. No puedo. Tengo que seguir moviéndome aunque sea angustioso. Sus uñas encuentran un hogar familiar cavando en la palma de su mano. Me niego a sentarme allí otra vez. Cualquier desafío que se me presente lo daré todo su monólogo interior comienza a desvanecerse. Soy un Swift. Así que debo ser más rápido que cualquier otra persona. Debo rendir mejor. No puedo permitirme volver a ser una carga así que daré todo lo que tengo y convocar incluso más que eso. El dolor y la tristeza comienzan a intentar afianzarse sólo para que la perspectiva de crecimiento los eclipse por completo. Doblando las rodillas lo más bajo posible, la primera descarga evita su cara. Sólo para que el conjunto restante de esferas se centrara en ella. Ella se dispara en el aire dejando un rastro naranja evitando las otras descargas. Sólo para encontrarse con el aire inestable. Las esferas se precipitan rebotando en otras esferas y en las paredes de la sala de simulación. Una esfera rebota hacia atrás, su trayectoria apuntando a la barbilla de Kiara. En su descenso, logra girar su cuerpo en rotación dejando que la esfera roja roce su mejilla. En su rápido descenso, el caos de las esferas pululan erráticamente con fuerza brutal en el suelo. Dos esferas rebotan en el suelo durante su descenso y vuelven a cobrar impulso. Dirigiéndose directamente a su estómago indefenso. Una desconocida oleada de poder comienza a recorrerla. Atravesando su columna vertebral hasta el tronco del encéfalo. Las neuronas de su mente comienzan a bailar a un ritmo formativo. Sus ojos rugen de vida mientras se fijan en su objetivo. Las dos esferas continúan apuñalando hacia arriba en el aire buscando su objetivo. En una respuesta de última hora. Se las arregla para mover su cuerpo hacia la izquierda, cayendo de costado pero evitando los golpes. Levantándose entre las costillas rotas, se obliga a abrir bien los ojos. Observando el caos de las esferas rojas ante ella. Otras cinco esferas comienzan a correr hacia ella. Sus ojos color avellana no pierden el ritmo observando el desarrollo de la trayectoria de la esfera y prediciendo lo más rápido posible. Izquierda sus ojos siguen la primera esfera permitiéndole evitar el golpe. Pierna izquierda. Saltando de una pierna a la otra logra evitar dos golpes más. Solo para que uno más surcar a el aire. Golpeándola en la barbilla. ¡Oh maldición! Grita mientras su equilibrio se altera. ¿Qué fue eso? Ella los estaba prediciendo. Los pensamientos de Maxwell se disparan mientras sus ojos se abren al ver la rápida mejora de su hija. Más lejos, más lejos, debo ir más lejos. En un ataque final, las esferas cuelgan en el aire con un presagio. El rojo se ilumina sobre el blanco de la sala de simulación. Cada esfera se eleva lentamente hasta el techo de la sala de simulación. Dispuestos en una ordenada disposición en el aire sobre ella. Solo esperando a que me dejen ir. Aquí es donde será mucho más difícil Kiara. Ahora tienes que mover tu cuerpo aún más rápido. Maxwell dice con creciente preocupación. Estalla una explosión de luz roja. Enviando la feroz variedad de esferas a un violento frenesí hacia Kiara. Uno tras otro tras otro. Las esferas nunca terminan persiguiendo su figura de cerca mientras ella se las arregla para sobrevivir evitando numerosos golpes. Sus pies comienzan a formar una danza de juego de pies teniendo que moverse uno tras otro sobre un cabello. La velocidad de las esferas comienza a aumentar y continúa disparándole apenas le faltan las piernas. Su mente comienza a funcionar a toda marcha. Todos los sentidos se utilizan al máximo para intentar conquistar este desafío. Un silbido fuerte entra en sus oídos a través del caos dominante de las esferas. Insinuando un golpe por detrás. Girando su cuerpo, evita otro conjunto de esferas. La velocidad del fuego sigue aumentando, lo que la obliga a moverse aún más rápido. Poco a poco la sangre comienza a correr por su nariz. El sabor del hierro la motiva aún más mientras los últimos diez segundos se ciernen sobre ella. Las esferas restantes disparan todas a la vez hacia ella. Llevándola a tener que rendir más allá de lo que su cuerpo está acostumbrado. Los movimientos rápidos y los giros ocurren tan rápido como ella puede procesarlos. Los golpes continuos una y otra vez comienzan a rozarla. Su resistencia comienza lentamente a agotarse a medida que la demanda agota su cuerpo. No. Tengo que ir más allá de esto. Tengo que hacerlo aunque me duela. Dice con determinación. Forzando sus piernas más allá de su límite. La abrumadora demanda que produce su mente obliga a su cuerpo a seguir el ritmo. Todos los grupos de músculos de sus piernas comienzan a trabajar en horas extras. Las fibras poco a poco empiezan a formar lágrimas. No puedo volver a pasar por eso. No lo haré. Una abrumadora oleada de piel de gallina recorrió todo su cuerpo en un instante. Los pelos empiezan a erizarse en respuesta. La última andanada de esferas empieza de dispararse una tras otra esperando un error. Los ojos se abrieron de par en par buscando cualquier indicio de hacia dónde se dirigían. Sólo para escuchar más silbidos. Un golpe por la espalda se acerca rápidamente. Aprovechando la carrera, sigue una exhalación profunda mientras su cuerpo comienza a ser ignorado. Sólo la acción ocupaba el primer plano de su mente. Parparea un sonido agudo se escapa a la habitación mientras el aire a su alrededor lucha por mantenerse a la par de su velocidad de formación. Orange desaparece en un instante y queda un rastro de su imagen. Apareciendo a dos pies de distancia del golpe, más comienzan a seguirlo. Disparando sin descanso. Dos apuntan a su pecho. Mantenga ese sentimiento Kiara. Casi estás allí. Maxwell grita al darse cuenta de la revelación por la que está pasando su hija. Puedo hacer esto cerrando los ojos con una exhalación profunda. Su mente se agudiza con una punta fina mientras se concentra por completo en la oleada que recorre todo su cuerpo. Parparea el naranja desaparece en un instante. Evitando una de las esferas. Parparea imágenes de sus ojos muy abiertos pasan rápidamente mientras evita golpe tras golpe. Parparea naranja aparece de nuevo brevemente y desaparece en reacción a los golpes finales. ¿Cómo es esto posible? No se supone que pueda aumentar su poder a esta era. Como mínimo son 19. ¿Cómo ha logrado esto? ¿Ella siquiera se da cuenta? La escena deja a Maxwell estupefacto en sus pensamientos. Con el sonido de la sala de simulación. Su nariz aprovecha la oportunidad para dejar salir un chorro de sangre mientras cae de rodillas con una abrumadora sensación de aturdimiento. Capítulo 59. ¿Qué te pasó? No lo entiendo, simplemente no lo entiendo. Los pensamientos se enredan en un lío procesando los acontecimientos recientes. ¿Por qué no podríamos trabajar juntos en ello? Seríamos un equipo como antes. La tristeza comienza a apoderarse de él ante la idea de perder su alguna vez fuerte amistad. ¿Qué tiene de malo que hicimos eso desde el principio para aprobar los exámenes? ¿No confía en mí ahora? Solo lo que está pasando dentro de su cabeza. La preocupación comienza de dominar su mente haciéndole perder la noción de lo que lo rodea. ¿Qué piensas Morec? Su madre logra atravesar el arroyo. O nada. Tratando respectivamente de ignorar a su madre. No sería nada si no viera tu frente a rogarse mientras piensas. Los viejos hábitos son difíciles de morir. Como de costumbre, su madre desmenuza su excusa. Está bien, ya me tienes ahí mamá. Un profundo suspiro se escapa de su rostro prístino. Eres mi hijo, te conozco bien. Entonces, ¿qué piensas, Morec? Su madre dice mientras toma un sorbo de café. Mi amigo. Morgan dice luchando por iniciar la conversación. Oh, has hecho un amigo. Hubiera sido bueno saberlo. Es bueno que hayas hecho un amigo. Estaba preocupado por ti después de lo que pasó en nuestra familia. Una mirada de complicidad llega a Morgan, la preocupación de su madre es clara como el día. Fue muy sorprendente cuando lo conocí. Estaba dispuesto a confiar plenamente en mí sin dudarlo. Una cálida sonrisa comienza a aparecer en su rostro. Qué persona tan interesante, no se deja llevar fácilmente por las opiniones del público, dice su madre con sorpresa. Ni siquiera creo que él supiera lo que pasó en nuestra familia. El anhelo comienza de devorarlo mientras dice esto. Aún mejor entonces. ¿Qué pasó entre ustedes dos? Dice removiendo el azúcar en su café recién hecho. Aprendí tan rápido, eh. Con una patada y se pone los zapatos. Solo es natural. Enviando un guiño de complicidad a su hijo. Después de lo ocurrido en la final, algo cambió en él. Tampoco algo que se debiera a un trauma. Ahora es una persona completamente diferente. Una expresión sombría se apodera de la cálida sonrisa de su rostro. Oh. Dice con creciente curiosidad, manteniendo sus ojos en morga tomando un sorbo. No sé qué hacer. Siento que lo estoy perdiendo. Los momentos de su encuentro y el tiempo que pasaron juntos comienzan a sangrar. Trabajamos mucho para pasar a la academia militar, nos apoyamos mutuamente en la final y ahora apenas puedo reconocerlo. Parecía disgustado conmigo. Como si yo fuera solo un insecto molesto. Destellos de las expresiones de Nero sobre Black que pasan por su mente mientras lucha por racionalizar cualquier cosa. Parece tan injusto, ¿qué dice mal? Morgan dice con creciente irritación. Morg, estás viendo esto mal. Dice sirviéndose otra taza de café. Tal vez no sea un trauma, tal vez ni siquiera sea miedo. Tal vez haya sucedido algo completamente fuera de tus expectativas pero no sabrás qué es si no lo intentas y lo descubres por ti mismo, dice mientras bebe un tercio de su café recién hecho. Podría ser la misma persona o una completamente nueva. Quizás la nueva no tenga por qué ser tu enemigo. Quizás ni siquiera te odien. No tienes idea de lo que está pasando en la vida de las personas, por lo que no es prudente asumirlo con un 100% de confirmación. ¿Entiendes lo que estoy diciendo, Morg? Sus ojos se fijan en los de su hijo, deseando ver el mensaje incrustado. Si mamá, dice Morgan, comenzando a poner en práctica el consejo. Bien, ¿ahora por qué no vas a verlo? ¿Y ahora qué? La exasperación lo golpea como un ladrillo ante la idea de dejarlo todo ahora mismo. No, no en este momento, todavía tienes que pasar por tu introducción en la academia militar. Después de eso, deberías poder salir por tu cuenta. Entonces ve a buscarlo y descubre por ti mismo lo que pasó. Nunca se sabe, la respuesta puede sorprenderte. Ahora sigue, la introducción comienza al mediodía, ya son las 11. Mamá. Morgan dice con confusión. Sé que solo estoy jugando contigo, Morg. Mi pequeño embaucador del tiempo. Aún así, te quiero en camino. Simplemente familiarízate con el ejército. Dedica ese tiempo libre a ponerte cómodo. Una vez que estés listo, ve a buscarlo dice con una sonrisa para despedirlo. Lo haré mamá. Gracias poniéndose el resto de su atuendo. Morgan abre la puerta y le dice adiós sinceramente a su madre. Crecen tan rápido que desearía poder retroceder al pasado aunque solo sea por un breve momento. Se le escapa un profundo suspiro. Solo para ver su café casi vacío otra vez. Paseando tranquilamente por Boreal. Los pájaros, las personas y el viento en los árboles están congelados en su lugar. Un silbido melancólico se escapa al silencio del espacio. No voy a esconderme de esto. Averiguaré qué te pasó, Black. Morgan se reafirma a sí mismo. Sus ojos se fijan en el suelo mientras todo se confunde con el fondo. Piernas moviéndose en piloto automático. Sus pensamientos comienzan a ser tamizados en una organización improvisada. Volver al punto de partida otra vez. Nadie que yo conozca. Tal vez haya alguien más como Black. Uno podría esperar tener razón, dice Morgan mientras los destellos de la sabiduría de su madre suenan una y otra vez. Bien, nunca se sabe hasta que lo intento, lo tengo mamá. Dice aceptando el pensamiento de repetición. Al llegar a las afueras de la base militar de Borealis. Una gran extensión de tierra se extiende ante los ojos de Morgan. Materiales artificiales que comprenden principalmente toda la zona. Apenas queda vegetación tras su progreso. Lo que más destaca es la torre que llega más allá de las nubes. Eres una de las constantes en la repetición, ¿verdad? Uno de los asistentes en la entrada dice. Sí, lo soy, hace poco fallecí, ¿por qué? Bueno, si no lo fueras, te enviarían a hacer las maletas fuera de aquí. Al hombre corpulento se le escapa una burla brusca. Es bueno saberlo, dice Morgan mientras la idea de ser expulsado pasa por su mente si no aprueba. Adme por favor. El hombre interviene en su corriente de pensamientos. En el tono más indiferente posible, seguro. Morgan dice en un tono incómodo. Sacando un mechón de su largo cabello rubio. El asistente escanea el mechón rubio con un gesto de su muñeca. Después de un par de segundos, la pantalla se proyecta fuera de su reloj con el archivo de Morgan verificando su entrada. Está bien, ya está todo listo. Dirígete hacia la puerta. La abriré para que puedas pasar. El hombre dice limpiando un pegote de mocos. Capítulo 60. Ampliando tu círculo unas puertas rectangulares bloquean la entrada a las enormes instalaciones que tiene delante. Un fuerte ping agudo se escapa de las puertas mientras los asistentes verifican la entrada de Morgan. Tendrás una inducción tan pronto como pases por aquí. Probablemente te unirás al grupo que espera instrucciones. Dice el hombre. Suena bien. Gracias por la información. Morgan dice con una sonrisa incómoda. No te preocupes, amigo. Dice el asistente, extendiendo su mano. Oh, yo no doy apretones de manos, dice Morgan un poco disgustado ante la idea de tocar bolas de mocos. El carbono intenso adorna las enormes puertas en azul. Poco a poco son retirados por el protocolo de verificación que permite la entrada. Supongo que estarás seguro en el camino, niño. El asistente dice con un gesto. Cuando se abren las puertas, una película brillante cubre la entrada. Pulsante esperando la entrada que espera. Atravesando la película de la puerta. Morgan comienza a caminar hasta llegar a un final que no esperaba en absoluto. De repente, los colores del sonido y la luz entran en sus sentidos cuando sale de la puerta. Ustedes, todos los que lograron pasar por un pelo. Un hombre bien formado dice con arrogancia. Su rostro no podría ser más condescendiente mirando a todos los presentes. Deberías estar agradecido de que los militares permitieran pasar a todos los presentes en la final. Incluso si fuera una crisis. El hombre dice con una mueca de desprecio. De lo contrario, ni siquiera estarías en estas instalaciones. Déjame decirte que no encontrarás un mejor trato fuera de aquí. Así que será mejor que abran su corazón por los militares porque les hemos dado una segunda oportunidad. Sería el colmo de los insultos si la desperdiciaran ahora. Tranquilo, Peter. Eso lo aprenderán con el tiempo, por ahora queremos incultarles los beneficios que su dedicación puede traer. Una mujer sabia camina delante de Pedro. La edad es evidente en su rostro. Mi nombre es Calla Romana. Soy la que está a cargo de esta base. Así que si tienes algún problema, acude a mí. Cualquier otra cosa habla con Peter. Él es mi teniente general. Si alguno de ustedes tiene familias, ahora pueden trasladarse a un alojamiento mejor siempre que sigan rindiendo al máximo. Dice la mujer mirando a la multitud de estudiantes nuevos. También se te proporcionarán tus propios recursos. Por ahora les daré a cada uno sus calificaciones individuales. Estas se basan en el desempeño que tuviste en las repeticiones. Puedes mejorar siempre y cuando sigas desempeñándote bien. Eventualmente subirás de rango, dice la mujer en un tono aburrido mirando el nuevo lote. Al presionar un botón en las pantallas de su reloj, el Boeing se proyectará a todos los diferentes estudiantes. Mostrando sus actuaciones individuales a través de las retomas. Al mirar la pantalla que tiene delante, Morgan ve que todo sobre él se ha organizado en un archivo preciso para que él y los militares lo vean. Todo, desde sus poderes hasta su altura. Todo anotado meticulosamente. Rango E. Supongo que debería estar agradecido de que no sea más bajo se le escapa un suspiro de insatisfacción al ver la calificación que le han dado. Los dividiremos a todos según la calificación que acaban de recibir. Representa su progreso así como un poco de su potencial. Después de todo, necesitamos una competencia sana. Ella dice con una sonrisa contundente. Todos ustedes serán clasificados por G. Según la calificación que obtengan. Se les dará acceso a ciertos beneficios para ayudarlos a avanzar. Cuanto más mérito obtengas. Cuanto mayor sea tu calificación, más beneficios obtendrás de nosotros. Puedes hacer esto por cualquier medio, incluso traicionar a tus aliados si quieres. Solo buscamos lo más fuerte de ti. Ella dice con una sonrisa. Así que muéstranos lo mejor que puedas o serás desechado como el resto. Te vigilaremos de cerca en más de un sentido. Sus ojos permanecieron fijos en el grupo de nuevos reclutas. Recuerda que por cualquier medio conviértete en el más fuerte y habrá recompensas en abundancia esperándote. Tenemos que preocuparnos por lo que viene. Ella dice sin rodeos. Durante tus dos años se espera que vivas aquí. Informa a tus familias si es necesario. Cuando llegues a tu dormitorio, habrá fichas diseñadas específicamente para ti. Puedes colocarlos en cualquier dispositivo electrónico y el chip interactuará con él, lo que permite que nuestro software funcione en prácticamente cualquier cosa. Estaremos dando tus asignaciones a través de esos chips para que no las pierdas. Ella dice con una sonrisa de complicidad. Con eso os despedimos. Los vigilaremos de cerca. Intentad socializar o no, depende de vosotros. Ella dice con una sonrisa. Regresando competir en puntillas mientras frunce el ceño a los reclutas. Lo he hecho una vez. Así que puedo hacerlo de nuevo. ¿Quién sabe quién más hay además de Black? Tratando de reunir confianza, Morgan comienza a arrastrarse entre la multitud sin éxito. Pasan 15 minutos de charla inactiva en el grupo de estudiantes mientras comienzan a formar grupos entre ellos. Sólo una persona permanece detrás de la multitud sin importarle lo más mínimo. Mirando hacia el cielo. Su mente está en algún lugar lejano. Un breve aire rojo revolotea cuando pasa el viento de la extensión abierta. Parece menos intimidante interactuar con él. Afortunadamente está solo. Los grupos serían molestos ahora mismo. Después de mucha deliberación en sus pensamientos decide interactuar. Hola, mi nombre es Morgan. Veo que estabas solo, así que pensé en iniciar una conversación contigo. Morgan dice que su confianza habitual se ve disminuida por los acontecimientos extranjeros que tiene ante sí y que generan ansiedad. Oh, gracias por comunicarte dice el joven con tono tranquilo. Tiendo a no profundizar demasiado en las multitudes. Demasiado caos. No ayuda con la socialización, pero de vez en cuando aparecen algunas personas con ideas afines como tú. Dice mientras su mirada vuelve a las nubes. ¿Qué quieres decir? Morgan dice con un poco de confusión y vergüenza. Estuviste holgazaneando solo durante los últimos quince minutos. Tiendo a observar a la multitud. Parecías un náufrago entre muchos. Dice el joven. Qué intuitivo. Morgan dice, una expresión incómoda y sorprendida se despliega en su rostro. La información puede ser más útil que la mayoría de las cosas. Es fundamental estar bien informado de lo que pasa. Así es como vivo mi vida. La calma rezuma del hombre frente a Morgan mientras sus ojos se pierden en las nubes. Capítulo 61. La información es clave. Logré evitar los acontecimientos de la final. Alguien estaba vigilando los movimientos de los cazadores y hice una suposición informada. Jacob dice con una exhalación llena de estrés. Pero ese es solo uno de los principales beneficios de mantener el oído pegado a la pared. Con más acceso a Planet Net ahora podremos predecir mucho más que eso. Pude ayudar a mucha gente en el proceso, obteniendo más información en el proceso. Una cosa a destacar fue esta niña aterrorizada, que seguía hablando sobre este hombre y la electricidad verde. La confusión entra en su mirada tratando de encajar a la persona en la imagen. Odd nunca había oído hablar de él. Morgan dice elaborando espacios en blanco. ¿Verdad? Pero aparentemente se enfrentó a tres cazadores de genes espalda con espalda. Incluso logró eliminar a uno de ellos sus ojos se apartan de las nubes al entregar esta información. Fue una historia interesante, eso es seguro. Me pregunto si me encontraré con este hombre de verde. No puede ser Brice, eso es seguro. Pero aún así es impresionante para cualquier persona. Dice Jacob lentamente tratando de deducir quién podría ser. ¿Quién es Brice? A Morgan no se le ocurre ninguna imagen. Es una de las élites del ejército. Es conocido como la lanza relámpago del ejército. Uno de los usuarios de poder de más alto nivel aquí. Jacob dice poniendo los ojos en blanco. Eh, solo demuestra lo que me he estado perdiendo desde las repeticiones. Aún así me pregunto, ese tipo podría enfrentarse a tres cazadores, ¿quién es? Morgan dice pensando en quién ha conocido que usa electricidad. No sé. He estado pensando en esa pregunta por un tiempo. La electricidad apenas se ve hoy en día. Me pregunto por qué. Escuché que puede ser un tren de fuga para algunos. Incluso Brice ha mencionado lo exigente que puede ser. Es un poco exagerado para mí creer que tres cazadores espalda con espalda y que supuestamente era un novato con sus poderes. Jacob dice que la incredulidad rezuma en su tono. Sí, dudo que un novato pueda lograr algo así. Especialmente con el pánico que hay por ahí. Morgan dice recordando los acontecimientos de caos que se habían desarrollado. Pero bueno, nunca se sabe. ¿Quién sabe, probablemente podría existir, pero yo no haría mis apuestas al respecto. Oh, si quieres, podemos ser amigos. Pareces un tipo sensato en comparación con la mayoría de las personas con las que trato, dice Jacob apreciando la calma de Morgan. Probablemente te encantaría Black, entonces él es tan imprudente como parece una risa se abre paso a través de la tristeza anterior de Morgan. ¿Black? Jacob dijo con intriga. Es un usuario no avanzado que, con suerte, se unirá en los próximos meses. Dice reprimiendo su inquietud. Oh, pensé que habría oído hablar de él, un usuario sin poderes. Son tan raros como parecen, especialmente si llegó tan lejos. Debe tener algo de fuerza de voluntad para superar todo esto. Jacob se ríe. Pequeño. Lo hace, una de las personas más fuertes que he visto. A pesar de tener tan poco, lo da todo, dice Morgan con la mayor confianza. No puedo esperar para conocerlo entonces. Solo prepárate para las ideas más extravagantes que puedas imaginar. Él mismo se hizo cebo en los duos y todavía me deja boquiabierto incluso ahora. Morgan dice todavía sorprendido al recordar el recuerdo. Entonces no estabas bromeando acerca de que él era imprudente. La conducta tranquila de Jacobs comienza a adquirir humor. Es un placer conocerte. ¿Cuál era tu nombre? Dice sin mencionar el nombre. Morgan, Morgan Fuebe, dice Morgan mientras una pequeña vacilación aparece en su voz. Soy Jacob Logos. Ha pasado un tiempo desde que escuché de Fuebe. Una sonrisa tranquila vuelve a aparecer en su rostro. Entonces, ¿cuál es su postura sobre nosotros? Morgan dice mientras su vacilación llega a su punto máximo. Sé cómo te tergiversaron. Gran parte de tu familia terminó sacrificándose para proteger a Boreal en ese momento dice Jacob con un profundo suspiro mientras sus ojos comienzan a mirar alrededor de la base frente a ellos. Creo que la mentira que se está difundiendo es repugnantemente un ejemplo más de desinformación y sus efectos. Si te preocupa que te odie, no lo hagas. Creo que lo que tu padre intentó hacer fue admirable. Incluso si no pudo salvar a todos no hay manera en este mundo de que sus esfuerzos fueran inútiles. Conozco personas que fueron salvadas por ese hombre. Jacob dice mientras su resolución aparece en su rostro. Así que no te preocupes, aquí confío más en tu familia. Dice con una sonrisa reconfortante. Gracias Jacob. Lo aprecio. Muchas veces la mayoría de la gente simplemente me da la espalda. Puede ser difícil interactuar con ese título que se cierne sobre ti. Morgan dice secándose el sudor, sí, el sudor de sus ojos. No te preocupes por eso. Me alegro de ser amigos. Una sonrisa tranquila se dibujó en su rostro. Oye, si ambos somos de rango E, entonces, ¿quién debería poder compartir el mismo dormitorio que sólo está asignado por grado? Me parece bien si es bueno contigo, dice Morgan mientras una brillante sonrisa comienza a aparecer en él. Sería genial para los dos también. Necesitamos prepararnos para las tareas que nos van a dar. Estoy bastante seguro de que tampoco será fácil. Está bien, genial, sí. Te respaldaré si tú tienes la mía, dice Morgan, tratando de no ser incómodo pero fallando miserablemente. Así debe ser. Jacob dice prestando toda su atención ahora a la conversación. La primera tarea probablemente será el entrenamiento con armas. Consiguieron a alguien del campo para que sea profesor durante estos dos años. He oído que ya tiene una aprendiz porque ella tiene bastante talento en eso. No tiene poder para colmo. Uno realmente raro. ¿Has pensado en cual quieres que sea tu arma? Jacob dice mientras su curiosidad va acabando. Sí, de hecho, uso agujas y eso cuenta como arma. Las agujas comienzan a pasar entre los dedos de Morgan mientras dice esto. Eso es bueno. Una elección interesante. Se puede lanzar pero a corta distancia. Digo esto porque han dicho que necesitamos diversificarnos y no depender demasiado de nuestros poderes, dice apretando la mano. Pile todavía se está recuperando de ese error. Incluso con el poder más fuerte, todos experimentamos nuestros propios inconvenientes, por eso es importante tener un respaldo cuando tu poder ya no es una opción. Dice Jacob. Te dije mi arma, así que ¿por qué no compartes la que es tuya? Dice Morgan incorporando partes del consejo mientras continúa la conversación. Yo, interesante ya estoy aprendiendo a pedir información a cambio. Una sonrisa comienza a crecer en el rostro de Jacob. Recoges rápido a Morgan. Utilizo una gran espada. Creo que funciona bien con mi ritmo. Tiendo a estar a la defensiva, pero puedo ser agresivo si es necesario. Ahí es donde mi poder entra en juego. Wow, no esperaría eso con tu cuerpo larguirucho. A Morgan se le escapa una risita. Bueno, las apariencias engañan, ¿no? Dice Jacob divertido. Capítulo 62. Repasando el pasado. Espera, ¿qué estás haciendo, Chit? Black dice que su conciencia se ve atraída por los intrincados gestos que realiza Chit. Creo que necesitas ver esto, necesitas ver qué tan lejos has llegado realmente. Será doloroso, pero estoy seguro de que crecerás a partir de esto, dice Chit con un ritmo de chasquido que escapa de su boca. Espera Noi. Noi. No por favor. La nostalgia del pasado lo inunda e insinúa lo que está por venir. Estarás a salvo, yo cuidaré de tu ser. No tendrás nada de que preocuparte aparte de enfrentarte a ti mismo. Chit dice continuando con su extraño baile en el espacio. Tienes que afrontar esto, esconderte de ello solo generará una ruina futura dentro de ti. Necesitas darte cuenta de lo fuerte que eres en realidad y de lo lejos que has llegado. La luz a su alrededor comienza a girar lentamente en un círculo. Puedes hacer esto, Black. Te he estado vigilando durante un tiempo y cada vez te aferrás a tu vida y sigues adelante. Esto no será diferente. Chit dice tomando la luz arremolinada y comienza a enviarla alrededor de Black. La abundancia de luz en el espacio a su alrededor comienza a girar en un pequeño tornado que lentamente gana velocidad a medida que se construye. Imágenes, fractales y momentos se desdibujan en el giro de luz que envuelve a Black. La seguridad que alguna vez sintió en este espacio comienza a desvanecerse a medida que los sentimientos del pasado comienzan a sentirse atraídos hacia él. Lentamente la nostalgia, el dolor y el anhelo entran en su ser eclipsando la tranquila compostura que tenía. La luz desaparece por completo dejando una negrura momentánea solo para romperse por completo y dejar un viejo recuerdo en su lugar. No, no, no no aquí no por favor. El horror lo invade cuando se da cuenta de lo que tendrá que experimentar nuevamente. Black, ¿cómo te ha ido en tus estudios? Quiero ver el nuevo modelo de Keekups. La voz de su padre grita a través del horror de su mente cuando ve una versión más joven de sí mismo entrar en su visión. Por instinto, Black intenta advertir a su padre sobre lo inevitable solo para que su boca no escuche. Un conjunto de palabras escritas salen en su lugar perpetuando aún más la tortura. No, 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 esto es el infierno. Se da cuenta de lo cruel que será solo para observar los acontecimientos que tienen ante sí. La idea de sus puños se cierran lentamente con ira y dolor herido. Solo necesito algunos ajustes finales y deberían estar listos. Sus ojos se vuelven vacíos al darse cuenta de que no puede hacer nada más que mirar a hablar la versión pasada de sí mismo. Siempre he emocionado de ver las creaciones de mis pequeños inventores. Eric dice con una sonrisa orgullosa. En algún momento necesitaré un modelo, son muy convenientes. Veo que vas muy rápido con ellos incluso si necesitan algunas mejoras en el control. Prométeme que me harás un par en algún momento, Black. Eric dice con el mayor ánimo. En realidad. Black observa cómo su yo pasado se ilumina de alegría ante la idea de ayudar a su padre. Black. No y por favor. No y no puedo. No me hagas verlo otra vez se dice Black tratando de proteger su visión del recuerdo pero no hay ojos que proteger aquí. Entonces me pondré manos a la obra, papá. Black dice volteándose para encontrarse con su padre solo para que todo su cuerpo se llene de shock. Papá. Dice Black, la imagen de su padre rodeado de cinco cazadores de genes. Bueno, 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 parece que Eric te tenemos justo donde queremos ahora. Esta vez compartirás toda tu información con nosotros. Vamos, solo queremos un mundo justo, eso es lo que quieres. Un hombre enloquecido con los ojos muy abiertos está pasando sus dedos por el pecho de Eric. Su lengua cuelga hasta la mitad de su cara. ¿Cuál fue esa maravillosa pieza de la que seguías hablando? Ah, cierto, un sistema. Eso suena como un cambio de juego para el mundo que estamos creando. Entonces, con el acceso al resto de tu trabajo. Podemos comenzar a limpiar esta tierra. No habrá más usuarios no avanzados. Tendrán que ganar uno o morir. Él se ríe mientras se lame un lado de la cara. Una mirada feroz entra en los ojos de su padre al ver la amenaza. Inmediatamente activa su poder. Tres de los cinco cazadores de genes son aplastados sin piedad por la niebla plateada. Salpicando carmesí y hueso grisáceo por toda la habitación. No tendrás acceso a esa información incluso después de mi muerte. Esa es mi misión. Escoria como tú, me niego a ayudar. Eric dice escupiendo al cazador de genes. No creas que será tan fácil Eric, hemos hecho algunos preparativos para ti por parte de uno de los líderes. Dice el cazador desplegando su larga lengua para revelar una abominación que se retuerce. Sacando el gusano de su lengua, se mueve y se retuerce en las manos del cazador de locuras. Miles de pequeños dientes se alinean en el interior de su orificio. Esto debería ayudarte con tu decisión. El cazador dice mientras la tierra a su alrededor comienza de bloquear los pies de Eric. Antes de que Eric pueda reaccionar, una mano encuentra un camino profundo en su boca enviando el gusano a su boca y comenzando a agarrarse a medida que avanza. ¿Crees que esta criatura va a influir en mi decisión? Mi voluntad es más fuerte que un gusano, dice Eric escupiendo con furia. Me niego a contribuir a vuestro genocidio. Se obliga a mantenerse de pie a pesar de los intentos de sumisión de la criatura. Imprudente, Eric, imprudente dice el cazador, realizando un gesto. Lo que llevó a Eric a doblarse en agonía escupiendo sangre de su boca. Oh, pero no te preocupes, tus hijos pagarán un precio digno por esta desobediencia. Él se ríe. Corre Black ahora. Su padre grita creando un camino con su poder. Destruyendo cualquier obstáculo que pueda interponerse en el camino de su hijo. ¿Pero estás seguro, estás seguro? El recuerdo comienza a desarrollarse con una claridad inusual en comparación con cualquier otra visita que haya tenido en el pasado. Sus piernas se niegan a moverse solo por un momento. La imagen se vuelve más nítida, las expresiones se vuelven más claras y el propio recuerdo cobra vida. Corre Black, protege a tu hermana y cuídense unos a otros. Ahora os necesitaréis más que nunca. Con una última despedida, Eric empuja a su hijo tan fuerte como puede con su poder y hace que las piernas de Black se muevan por una ventana cercana. Separándose dolorosamente del rostro moribundo de su padre mientras las lágrimas caen por su rostro, caen picado escapando de un destino horrible. Capítulo 63. Repasando el pasado 2 los sentimientos del pasado lo pueblan, encapsulando todo su ser en el sentimiento de dolor. Solo para que el recuerdo siga reproduciéndose. Sus piernas aún se mueven, su yo pasado aún continúa. Acción tras acción sin dar señales de rendirse. Ha pasado tanto tiempo desde que experimenté este recuerdo. Incluso llegué tan lejos. A pesar de lo que me arrojaron, seguí adelante. Su mente continúa observando el desarrollo del recuerdo. ¿Por qué me detuve? ¿Por qué me di por vencido? Su resolución comienza a nadar a través de él vigorizando su ser con un zumbido. El recuerdo continúa. Sus piernas se mueven a toda velocidad a pesar de las suplicantes quemaduras de cansancio que resonan en sus músculos. Al doblar una esquina se ve un rostro familiar acompañado del habitual corte de pelo largo y castaño. Aprecio que hayas aparecido también dice Black mientras ambos comienzan a correr con mayor sentido de urgencia. No te preocupes, tú harías lo mismo por mí. Entonces, ¿qué terminó pasando? También dice lleno de preocupación mientras continúan corriendo a través del caótico boreal. Creo que mi padre, está muerto. Dice Black, mordiéndose el labio conteniendo una cascada de lágrimas. Black, sin palabras, también apenas puede formar una respuesta reconfortante. No puedo concentrarme en el dolor en este momento, él me pidió que protegiera a Raven y eso es justo lo que voy a hacer. Me niego a dejar que su última petición sea en vano. Protegeré a mi manita un lado desconocido de Black le emerge a Damien. La desesperación pinta su rostro mostrando hasta dónde está dispuesto a llegar. Entiendo, Black, la protegeremos, dice Damien mientras su propia determinación comienza a arder ante la tarea que tiene entre manos. ¿Realmente pensaste que podrías escapar? Un cazador con una sonrisa inquietante aparece a la vista. Me encanta darle un poco de esperanza a mi presa. Pero al final siempre reclamo el premio. Dice el cazador golpeando la cabeza de una gran espada de carnicero contra el regencreto del suelo. Parece que trajiste a un amigo a tu muerte, ¡qué precioso! El cazador dice con alegría mientras hace un gesto a la multitud de cazadores para que se acerquen a buscar a su presa. ¡Mierda! El rostro de Black se oscurece al ver la abrumadora cantidad de cazadores de genes a los que se ha enfrentado. Lamento haberte traído a esto Damien. No espero que te quedes con esto. Así que corre mientras puedas. Black dice reprimiendo sus miedos sabiendo cuál es la decisión moralmente correcta aquí. ¿Eres un idiota Black? Dice Damien, abofeteando la cara de Black con furia. ¡Oh mira, los dos tontos están peleando! El cazador empieza a reír con su boca desfigurada. ¡Ja ja 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 ja! Esto va a ser divertido. Dice el cazador con una mano sobre su rostro. Su compostura se hizo añicos por el humor de la situación. Un brazo sale volando de Damien. Cortado en un instante por una larga y dentada hoja de carnicero. El mismo cazador de antes está ahora justo detrás de los dos chicos riéndose. Mientras su forma parpadea. Black, diré esto ahora y lo haré cien por ciento. En serio los ojos amarillos comienzan a mirar ferozmente a los cazadores. Por favor. No otra vez nuevamente intenta esconderse del pasado solo para que se le imponga. Quiero que corras, dice Damien con determinación férrea ante la decisión que está a punto de tomar. No pude hacer nada por ninguno de los dos. Lo único que pude hacer fue dejarlos morir, dice Black procesando el recuerdo. Continúa retorciéndose de dolor mientras intenta escapar del alcance del recuerdo. Si no vas ahora, nos atraparán a los dos. Puedo detenerlos por ahora, solo ve con Raven, ella te necesita. Lo dice con una despedida sonriente y audaz. Damien, esto nunca lo olvidaré. Golpeando sus frenos a máxima potencia, sale corriendo de allí con la poca energía que le queda y se dirige a su casa. En un destello plateado. Los soportes crujen y chisporrotean bajo la demanda de su puesto al ingresar a la propiedad, él inmediatamente continúa hacia adentro. Volando escaleras arriba. Sus pies apenas tocan los escalones mientras corre hacia su hermana. Al abrir la puerta de golpe, se anuncia inmediatamente su presencia. Black, ¿qué pasa con la fuerza? Vas a quitar la puerta de las bisagras dice Raven con la boca llena de fideos. Cuervo, tenemos que irnos ya. Dice que apenas logra sacar coherencia de sus cuerdas vocales. ¿Por qué que está mal? Dice, golpeando el plato de fideos a toda prisa. No tengo tiempo para explicar que tenemos que irnos ahora. ¿Debería coger mi bolso? Raven dice sorprendida y confundida. Hermana, esto no es una broma, tenemos que irnos ya. Se le erizan los pelos cuando el pánico comienza a invadirlo por completo. Desafortunadamente para Black, su advertencia no fue escuchada lo suficientemente rápido ya que el mismo cazador de antes comienza a reírse en su casa. ¿Realmente pensaste que podrías escapar, muchacho? Ingenuo. La hoja del carnicero continúa golpeando, emitiendo un sonido sordo y doloroso. Qué admirable que el patético chico haya regresado para proteger a su hermana. Bueno, simplemente te quitaré lo que has estado tratando de proteger. Dice el cazador con ojos enloquecidos. Esto debería ser bueno para obligar a Erika a decir algo. Tal vez los ojos arrancados de sus hijos mirándolo le hagan cambiar de opinión, dice el cazador mientras atraviesa los obstáculos que bloquean su camino hacia Raven. Tan pronto como el cuerpo del cazador se manifiesta, la espada del carnicero de antes se alza sobre la cabeza de Raven. Ahora es el momento de reclamar mi premio. Dice el cazador, rebosante de emoción. Un destello del resultado comienza a desplegarse en la mente de Black al ver caer la espada. Por instinto, su cuerpo reacciona protegiendo a su hermana. Black. Raven dice cayendo de rodillas al ver la espada caer sin piedad. Ah. Un chillido espeluznante se escapa de Raven. Sin embargo, no por dolor sino por shock al ver el brazo de su hermano completamente cortado. La carne ósea y el músculo se revelan al aire libre. E-R-R-R-A. La agonía impregna todo el cuerpo de Black casi reclamando su conciencia. Se arranca un trozo de la camisa y se mete el trozo de tela en la boca para morderlo. Se emite un timbre desde sus mantenimientos que le alerta sobre el tiempo restante para la máxima producción. Se les escapan crujidos y estallidos, la tensión de la energía comienza de disparar algunos de los fusibles. Mientras obliga a su mente a permanecer despierta. Capítulo 64. Integrando el pasado el dolor era tan abrumador. Pero la idea de perder a otra persona lo eclipsó todo, comienza a narrar su mente. El recuerdo continúa desarrollándose. De sus pies comienza a emanar plata brillante. Mientras su mirada oscura se fija en el cazador que tienen delante. Black, Black estás perdiendo demasiada sangre dice Raven llena de shock al ver la herida. Tenemos que irnos, súbete a mi espalda y nos sacaré de aquí. Su mente trabaja a toda marcha mientras penden de un hilo. Saldremos de esto, Black, dice Raven tratando de generar confianza mientras el shock comienza a impregnar cada parte de ella, causándole un trauma. Ver que la sangre continúa saliendo la deja enfrentar su mayor miedo. Su propio poder. Al activarlo por primera vez en mucho tiempo, la niña usa todas sus fuerzas para detener la pérdida de sangre. Gracias hermanita, concéntrate en eso si puedes dejarme todo a mí. Hoy trataré. Raven dice, haciendo una mueca. Puede que esté escapando ahora, pero te juro que algún día reclamaré tu vida. Black dice apretando el brazo que le queda. ¿Quién dice tu chico fugitivo? Su rostro espantoso se graba en sus mentes. No necesito tu permiso, monstruo. Black dice que su voluntad de seguir adelante obliga a su cuerpo a moverse a pesar de todo. Ya lo veremos los cazadores se ríen en sus oídos. Raven, vas a necesitar darme un empujón. Sé que puedes hacer esto. Olvídate de la herida por ahora puedo soportarla. Concéntrate en impulsarnos fuera de aquí. Black dice apretando los dientes por la ola de dolor. Ganando tanta velocidad como puede con reservas limitadas de energía, comienza a abrir un camino más allá del cazador de genes parecido a un espectro. Las manos del cazador se estiran y arremeten mientras su espantosa figura se expande e invade toda la casa. Intentando bloquearlo antes de que pueda completar su salida. De acuerdo, aguanta. Dice cuervo. Su cabello comienza a erizarse cuando su poder se activa en ambos. Una niebla gris se desplaza desde su muñón fresco y comienza a cubrirlos a ambos mientras su impulso cambia en un centavo. Corriendo hacia la izquierda y luego detrás del cazador dejando un rastro de color carmesí fresco a su paso. Utilizando la descarga de adrenalina, Black dirige toda su energía a mantener sus piernas estables bajo la velocidad sin filtro que le proporciona su hermana. Black tu brazo. Raven dice horrorizada. Sus ojos difícilmente pueden apartar la vista sangrienta que tiene ante ella. No te preocupes por mi herida ahora, concéntrate en aumentar nuestro impulso. Dice a través de una tela amortiguada. Los dos continúan moviéndose sin mirar atrás. Todo pasa rápidamente a su lado debido a su velocidad. Logrando escapar con vida. Black que comprueba obsesivamente su entorno, la adrenalina comienza a desaparecer a un ritmo rápido, lo que provoca que su cuerpo se apague. La pérdida de sangre, el agotamiento y la agonía reclaman su mente despierta, lo que le hace caer de rodillas. Una sonrisa sangrienta y relajada emerge en su rostro mientras pierde el conocimiento. Ni siquiera en la peor situación me rendí. ¿Por qué me he rendido ahora? ¿Qué es diferente? Su monólogo interno continúa. He crecido mucho desde este punto. Si pude superar esto hasta ahora. Entonces, ¿qué me detiene? ¿Por qué olvidé este momento? ¿Por qué lo ignoré? Contenía todo lo que necesitaba saber. Solo necesitaba afrontarlo. Dice dejar que la memoria se reabsorba e integre. Soy un hombre que irá contra todos los pronósticos. Incluso si este mundo quiere derrumbarse sobre mí y tratar de reclamarme todo. El vórtice de luz comienza a incrustarse en su ser, ramificándose desde sus brazos hasta el centro de su frente. Voy a retroceder con todas mis fuerzas. Porque eso soy y seguiré siendo. El espacio familiar donde está el ser de Black. Comienza a reaccionar ante su revelación. Un pulso comienza a recorrer el espacio. Toda la luz dorada reacciona a este pulso como si lo acompañara en armonía. El tornado de luz girando a su alrededor. Comienza a brillar más a medida que miles de pequeñas partículas de luz comienzan a absorberse en su ser. Un pulso rítmico recorre todo el espacio como si gritara. La luz se arremolina y se encapsula a su alrededor a un ritmo sobrenatural. Ochit comenta sorprendido. Si miras eso, tiene incluso más talento de lo que pensaba. ¿Quién hubiera pensado que vería al primer ser humano interactuando con el espacio en 200 años? Y mucho menos pedir ayuda. La mirada de Chit se fija en Black. Un largo zarcillo de luz comienza a ascender desde el suelo del espacio. Conectándose al centro del cuerpo luminoso de Black. Pulsando al mismo ritmo. Habilidad desconocida desbloqueada. Lo que me está pasando? Se siente como si estuviera cantando. Todo es tan cálido como un manto de agua tibia. La luz sigue llegando a un ritmo tan rápido. Los recuerdos fragmentados burbujean y emergen solo para integrarse en un instante. Como si se mirara en un espejo, su mente comienza a reflexionar sobre todo en su vida. El mismo recuerdo traumático se le reproduce una y otra vez. Hasta que su poder devastador poco a poco va desapareciendo. La imagen de su padre sacrificándose se reimprime en su mente, pero no con miedo y sufrimiento, sino con gratitud y coraje por el sacrificio que su padre hizo por ellos. Damien's decide todo lo que le toca. Él comienza a llevar. No puedo dejar que el miedo me gobierne. A veces estaré aterrorizado y eso está bien. Pero tengo que seguir adelante incluso ahora. No haré que ninguno de esos esfuerzos sea en vano. Lentamente su conciencia regresa al espacio familiar con un chasquido. Chasquido el contorno de Chit comienza a sonar en la conciencia de Black. Chit, espera, ¿dónde estoy? Black dice al ver el caos en el espacio. De vuelta en el medio. Eres todo un talento, Black, debo decir. No pensé que serías capaz de hacer eso. Mira a tu alrededor, ni siquiera te das cuenta. Supongo que la ignorancia es realmente una bendición. Has hecho algo que no he visto hacer a un humano en muchos siglos. Lograste interactuar con este espacio. No muchos pueden lograr eso. Incluso en mi especie. Dice impresionado. Es un nivel instintivo de sentimiento que proviene de la reflexión más profunda. Hay que afrontarlo todo, incluso así es posible que no puedas interactuar con este espacio. Es por eso que me resulta tan intrigante observar a Black. Siempre estás haciendo algo fuera de mis expectativas. Chit dice con satisfacción. ¿Qué quieres decir con interactuar con este espacio? Black dice confundido. Quiero decir que has logrado absorber parte de la energía aquí para ti y has dejado tu propia huella. Chit dice pintar una imagen para Black con la energía dorada. No creo que te olvides de este lugar ahora. Con esa marca debería actuar como una consulta de búsqueda para tu mente ahora. Él continúa comentando. Aunque no te recomendaría que regreses todavía, dice con un tono serio y espeluznante. ¿Por qué no? Black dice que la curiosidad late sobre los restos de ansiedad que intentan aflorar. Incluso con un poder que has obtenido, no significa nada si no puedes aguantar incluso en los momentos más sombríos. Un poder no lo es todo, dice Chit mirando el plano infinito de energía. Verás, Black, estás en un lugar muy fortuito. Este espacio es hermoso para entrenar la fuerza vital. Creo que los humanos se refieren a él como aura en este momento. Dice Chit. De cualquier manera, cuanto más entrenes esto, más fuertes se volverán tu cuerpo y tu mente. Dice mirando por encima del intenso pulso de luz que ilumina a Black. Entonces, ¿qué puede hacer? Dice Black con un dejo de confusión. Ponlo de esta manera. En lugar de sangrar. Puedes circular y gastar algo de esa aura interna en una sutura rápida de la herida para detener el sangrado. Dice Chit. Pero hay muchas aplicaciones tanto ofensivas como defensivas. Lo importante es que el aura puede ser la diferencia entre sobrevivir a una pelea y caer en una. Dice Chit. Dudo que sea mi turno pronto, así que seguro. Seguiré tu consejo y confiaré en Nero. Una brillante sonrisa comienza a formarse en Black. Ahí tienes, Black, ahora estás empezando a entenderlo, dice con un chirrido. Entonces, ¿esto significa que ahora soy tu alumno? Dice Black en un tono alegre. Eh, no lo pensé de esa manera. Supongo que sí. Chit dice humildemente. Te lo agradezco, Chit. De verdad que lo aprecio. Una sonrisa brillante y alegre emerge plenamente en su cuerpo luminoso. Mientras comienza a irradiar su propio brillo. Este niño. Espero poder conocerlo en persona en algún momento. La mente de Chit comienza a pensar en el posible futuro de conocer a Black. Capítulo 65. Encarcelamiento de los cuervos ¿Dónde? ¿Dónde estoy? La mente de Raven lucha por captar cualquier fundamento mientras la agitación de la desorientación la invade. ¿Qué me pasó? Dice mientras la imagen de sombras asfixiantes se cierne sobre su mente. La niebla que se aferra a su cerebro comienza a desvanecerse a medida que los recuerdos de los eventos anteriores se repiten en su mente. Agonizantemente uno a la vez. Noi. Noi. Por favor di. Di que fue un sueño. Sus ojos se llenan de lágrimas. ¿Por qué tiene que volver a suceder? No hemos pasado ya por tanto, ¿por qué, por qué otra vez? Dice mientras los últimos incidentes con los cazadores comienzan a repetirse en su mente. Ya dieron mucho. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser en vano? El recuerdo del sacrificio de su padre y la ruptura del brazo de su hermano atormentan su mente. Lo siento, no sabía qué hacer. Las lágrimas caen mientras cava en el suelo, apretando el puño y raspando piedras y escombros. Todo pasó tan rápido, lo siento. Parece que esa chica finalmente está despierta. Colt dice lamiéndose los labios. De hecho, ella es Colt. Elegiste una última captura bastante buena, te lo concedo. Mimi dice. Este parecía demasiado especial para abandonarlo. Colt dice lamiéndose los labios ante la idea de un ascenso. ¿Quién eres? Raven logra salir. Queridos cazadores. Los dientes amarillos le sonríen a Raven sacudiéndola a pesar de su angustia. Las cicatrices crepitantes en la cara del cazador le devuelven la mirada. Eres una de nuestras mejores atrapadas. Siéntete orgulloso de ello. Te odio. Una animosidad ardiente surge de los rincones de su mente como una bestia esperando tomar medidas drásticas contra su presa. Nunca podría estar orgulloso de nada que hacer con ustedes. Te odio, te odio, te odio. Ella grita, haciendo que su voz se vuelva ronca lentamente. Tranquila niña, o tendrás otro viaje a la oscuridad. Dice Colt, enviando unas manos sombrías hacia su cuello listas para tomar medidas drásticas. Au palabras tan fuertes, de una criatura tan indefensa. Comentarios mímicos. Su forma también parece muy interesante. Este podría ser un disfraz perfecto para más adelante. La figura plateada comienza a tomar una forma diferente y ahora comienza a copiar la apariencia de Raven hasta el cabello final. ¡Qué disfraz tan bonito! Tendré que guardarlo para más tarde. Mimi dice sonriéndole a Raven con su propia cara. Ahora niña, nos seguirás sin problemas. Si no, vivirás más infiernos de los que puedas imaginar. Dice Colt, escaneando su tarjeta de acceso sobre su celular. Ahora sigue el ritmo. Le envían un fuerte empujón por la espalda para instarla a salir de la celda. Vas a ver a uno de nuestros líderes. Deberías sentirte honrado, dice Colt lamiendo los restos de sus dientes. Después de algunos pasillos oscuros. Una luz amarilla parpadea. Un laboratorio entra en su visión con muchas pantallas holográficas proyectadas. Un hombre se mueve de un punto a otro por todo el laboratorio. Estando atento a todo. Líder Grayson. He traído a la chica como me pediste. Colt dice dándole el mayor respeto posible. Bien, todo ha sido preparado dice Grayson escaneando cada pieza del protocolo que está a punto de lanzar. Dijiste que ella tenía el mayor potencial de los que capturamos. Campanas mímicas aludando a través del cabello negro que ha copiado. Más de lo que pensaba, hay algo rebosante debajo de la superficie con esta chica. Sus ojos no se apartan ni por un segundo mientras sus dedos golpean orden tras orden. Así que tuve una idea. No podemos despojarnos del original constantemente, pero podemos hacer algo similar. Los poderes serán un poco más débiles y no evolucionarán, pero podemos quitarles constantemente. Además, serán una gran ayuda prescindible si tenemos éxito. Grayson dice con una amplia sonrisa malévola. Señor, si pudiera preguntarle de qué está hablando. Colt dice perdido en la narración. ¿No has oído hablar de los nuevos métodos implementados en los cazadores? Grayson dice que sólo se encuentra con caras despistadas. La clonación aún está en su infancia. Pero podemos crear un clon de éste. Con eso podemos cosechar del clon una fuente casi infinita de su poder. Dice Grayson. Si ella muere, simplemente clonamos a la niña una y otra vez manteniendo un nuevo suministro de su poder. Los superiores tendrán que ser ahorradores con lo que tomamos del original. Se forma una imagen en la mente de Grayson. Haciendo que su cuerpo reaccione instantáneamente. Chasquido el hueso se rompe. Perforando su piel rociando sangre por toda la habitación. Interesante, a esta chica todavía le quedan ganas de sobrevivir. Grayson dice sosteniendo la muñeca rota de Raven. Quitándole la daga robada de la mano. Aún así, niña, deberías haberlo pensado detenidamente. No tienes idea de cuál es mi poder. Pero te daré crédito por sacar el cuchillo de la funda, dice Grayson mirando la funda vacía de Colt. Ahora es hora de que duermas, dice Grayson, enviando un golpe a la nuca de Raven. Lo siento señor, ni siquiera me di cuenta de que ella sacó eso. Colt dice que guarda la daga nuevamente. No lo harás. Alguna vez conociste a un animal acorralado que no mordió. Uno lo arriesgará todo para sobrevivir. Desperdiciando la cordura en el proceso. Dice Grayson. Sí, señor. Colt dice con un saludo. Esto simplemente me emociona más por el clon y los ojos de Grayson se fijan en el protocolo en el que ha estado trabajando. ¿Por qué ustedes dos no siguen adelante? Voy a empezar los preparativos. Grayson dice con una sonrisa emocionada. Veamos, necesitamos una copia idéntica de ella. Hay muchos recursos para esta. Pero bueno, vale la pena. Vamos a ver dónde lo guardan nuevamente. Ah, así es, bloque 14. Celda 2. Grayson dice desenterrando imágenes del bloque de celdas. Desactivar éstasis dice Grayson aclarando su voz a través del sistema. Se le proyecta una pantalla que muestra una celda sucia. Grayson aceptó la cámara dentro de la celda comienza a abrir lentamente una ranura para que los ojos puedan mirar. Ahora fuebe, ya conoces el procedimiento. Esta vez quiero 16 años. Grayson dice con una sonrisa atortuosa al ver al hombre indefenso encerrado. Ahora entrégalo. Grayson dice enviando uno de los brazos robóticos de la habitación a su habitación. Poner un orbe frente a la apertura de la cámara. Capítulo 66. Pájaros de una pluma las ondas comienzan a ser absorbidas rápidamente dentro del orbe frente a la cámara. Como los gemidos angustiados de un hombre decrépito pronunciados fuera de la cámara. La parpadeante luz amarilla es el único recordatorio de la realidad para él. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Sigo en este agujero de mierda? Dice con los labios secos. Mirando su sucia celda. Oh, no necesitas preocuparte por eso. Estás regresando al éstasis, dice Grayson con una amplia sonrisa proyectándola hacia la celda. Mientras ingresa al protocolo de éstasis una vez más. Grayson, bastardo, te lo juro si alguna vez salgo de aquí. El hombre logra salir antes de ser cortado cuando la abertura se cierra, con lo que su mente y su cuerpo vuelven a paralizarse. La éstasis ha continuado. Una vez hecho esto, pasemos a la parte divertida. Grayson dice frotándose las manos con alegría. La sangre, el cabello y algo de carne deberían ser buenos para la composición genética. Lo que más se necesita es una base sólida para sus poderes, dice Grayson, metiendo a Raven en una cápsula mecánica apretada. Primero sangre y pelo. Dice ordenando que los aparatos entren en acción. Un alambre delgado como una aguja se pincha en la carne de Raven y extrae medio litro de sangre. Pasando a la siguiente muestra, los aparatos comienzan a tomar una porción decente del cabello negro azabache de Raven. Acumularlo en una masa debe descomponerse. Finalmente en la carne, necesitamos una base decente para que el clon pueda trabajar. La cápsula responde inmediatamente. Los aparatos comienzan a quitar una capa de carne en el dorso de las manos de Raven. Perfecto. Grayson dice mirando los ingredientes corporales que flotan en los tubos frente a él. Al ingresar una larga serie de comandos, el laboratorio ahora comienza a consumir una inmensa cantidad de energía. Un gran tubo de vidrio del tamaño de un humano se eleva desde el suelo. Un haz de células ha logrado formarse en el centro del tubo. Dejaré los recuerdos vacíos por ahora para que sean fáciles de moldear, dice con una sonrisa con dientes. Este clon realmente parece prometedor. Me lo pregunto, dice Grayson, observando los signos vitales del clon en formación. El laboratorio saca un frasco de sangre de cuervo, dice, viendo una oportunidad de oro. Sí, este debería funcionar. Nos dio muchos problemas cuando luchamos contra él. Incluso podríamos sacar un nuevo líder de esto si tenemos la suerte, dice Grayson. Un frasco oscuro y turbio de Scarlett se dispara hasta el escritorio de Grayson. HMM, esto debería funcionar si equilibro la composición corporal correctamente, deberíamos poder formar un clon fuerte con un poder aún más fuerte. Grayson dice, formando alegría. Solo espero que no se convierta en un lío de información genética que desenredar. Los peores resultados surgen primero para Grayson cuando se repiten sus anteriores intentos de clonación. La masa de células comienza a pulsar. Unos alambres finos empiezan a incrustarse dentro de la masa de células. Enviar los restos de los datos genéticos que no fueron absorbidos completamente por Raven. Ahora a infundir el cuervo de sangre. Grayson dice girando el vial en el orificio del tubo de vidrio del clon. Los cables se iluminan con el escarlata turbio enviando el material a la masa de células. Poco a poco hasta que todo el vial se drena por completo. Hasta el momento todo va bien, no hay signos de rechazo, solo hay que esperar a que las células se estabilicen, dice Grayson con la respiración contenida. Después de unas 15 horas más o menos. El laboratorio emite un sonido alegre informando a Grayson de la finalización del clon. Finalmente, ahora, por favor, no tengas hipo, dice sacando el orbe del escritorio donde fue entregado. La masa roja de células comienza a retorcerse y retorcerse a medida que rápidamente comienza a adaptarse a la información de los materiales. Los clones pierden estabilidad. La tasa de sincronización actual con el original es del 99% y está disminuyendo. Vamos. Sé que la maduración rápida tiene sus efectos secundarios, pero necesitamos este activo ahora Grayson envía el poder del orbe lentamente. Iba a esperar hasta que se completara la infusión, pero si no uso esto ahora, podría perder una oportunidad única en la vida. Grayson dice comenzando a vaciar el orbe en el clon. Vamos, sé que este clon tendrá éxito. En ráfagas lentas, las ondas salen del orbe y entran en el clon. Las células maduran y se desarrollan rápidamente a medida que las extremidades comienzan a brotar. Están ocurriendo diferencias genéticas. El feto continúa desarrollándose. Comienza a adquirir el tamaño de un bebé antes de superar el tamaño de un niño pequeño. El cabello blanco comienza a brotar del cuero cabelludo infantil. Sólo un poco más. Dice obligar al resto del poder a salir del orbe ahora. Exprimiendo hasta la última gota. La velocidad de sincronización ha vuelto a la normalidad. El laboratorio alerta sobre la posibilidad de una falla. El clon continúa formándose rápidamente. Ahora pasa del tamaño de un niño al de un adolescente. La vida comienza a iluminarse dentro de sus ojos rojos. Esto es lo último. Grayson dice que arroja el orbe a un lado ahora que su brillo se atenúa significativamente. Finalizado el proceso de crianza el clon comienza a tomar forma por completo. El cabello largo y blanco como la nieve y los ojos escarlata reclaman la apariencia del clon. Plumas blancas brotan de su piel que recubre sus brazos y piernas. Filas de plumas se adhieren a la piel de su espalda y extremidades. Donde los pies serían feroces garras negras toman su lugar. Clon exitoso 95% una expresión relajada y somnolienta se adhiere a la cara del clon mientras flota en el tubo de vidrio. Se puede ver un rostro claro de Raven en el clon. Lo he hecho. Es un éxito. Un clon que no es completamente humano. Será un experimento interesante del que aprender. Se las arregla para salir a través de su shock sin filtrar. ¿Cuál será el nombre de los clones? Suena el laboratorio. Lad, ¿crees que me importa? Grayson dice, irritado, que su júbilo fue interrumpido por algo tan trivial. Solo llama la C por clon o algo así. Después de todo, es un arma, no una persona. Entendido. El clon sabrá su nombre al despertar el laboratorio repica mientras comienza a enviar apenas un nombre al clon. Capítulo 67. Una especie de prisión ubi y qué diablos me pasó. Dice Raven, frotándose el cuello rígido, examinando la arena de sus recuerdos. Maldita sea ese bastardo, ¿cómo pudo reaccionar ante eso? Dice golpeando el costado de su puño contra una fría pared de piedra. ¿Por qué me siento tan débil? Dice Raven, echando hacia atrás su puño notando la falta de fuerza detrás de su agarre. Cuidado compañero de cuarto. Me sorprende que hayas despertado tan pronto aquí. Una ligera arrogancia entra en sus oídos. ¿Quién diablos eres tú? El pánico invade a Raven cuando se da cuenta de que podría tener que lidiar con más de lo que pensaba. Tú, te refieres a nosotros. El cabello blanco entra en su visión primero, con los lados formando anillos para el cabello. Unos ojos azules brillantes la miran fijamente. ¿Por qué no puedo usar mi poder? El miedo invade a Raven al darse cuenta de que es como un animal sin carras. ¿Realmente estás preguntando eso de hasta la situación en la que nos encontramos? El niño dice palmadas en la cara. Relájate un poco Keo. No éramos más sabios cuando llegamos aquí un tono exhausto se le escapa a la chica. Culpa mía. Dice Keo, poniendo los ojos en blanco. Aún no has respondido a mi pregunta. ¿Quiénes son ustedes dos? Raven dice con la espalda apoyada contra las paredes de piedra. Eran tus nuevos compañeros de cuarto en el futuro previsible. Bueno, al menos eso es lo que dijo Siu, dice Keo burlándose. Espera los ojos de la chica de pelo blanco brillan con un azul brillante iridiscente. ¿Qué pasa Siu? Dice Keo. Cállate un minuto. Sus ojos se vuelven aún más brillantes. Parece que el futuro ha cambiado bastante desde la última vez. Creo que vamos a tener algún tipo de tormenta. Una violenta además. Hay relámpagos por todas partes, espera, hay una figura. Ella dice mientras matices de terror invaden la visión. Los relámpagos lo rodean. ¿Qué pasa con esa sonrisa? Tiene que ser un usuario avanzado, pero no he visto uno de este calibre en mucho tiempo. ¿Cómo va a encontrar este lugar donde ni siquiera sabemos dónde estamos? Entonces, un usuario avanzado que usa electricidad. Es raro. Deben haberse cruzado con el tipo equivocado si puedes verlo con tanta claridad. Keo dice con una sutil sorpresa. Sí, es como si esta posibilidad fuera inquebrantable. Deberíamos verlo eventualmente, dice Sibyl mientras el resto de la visión llega a su fin. Esta persona va a aparecer de una forma u otra dice respirando profundamente. Sí, pero es otra historia si logran tener algo de fuerza detrás de su respaldo. Dice Keo. ¿Sabes que no puedo ver tan lejos? Tenemos suerte de tener siquiera esta pizca de esperanza. Tengamos un poco de fe por una vez, nunca se sabe, dice enviando un golpe al brazo de Keo. ¿Quiénes son ustedes dos entonces? Raven dice con ardiente curiosidad ahora. Soy Sibyl y él es Keo. Somos cautivos como tú. Sibyl dice mientras sus brillantes ojos azules comienzan a oscurecerse lentamente. Estaba esperando conocerte, ¿te llamabas Raven? Sibyl dice, recuperando el aliento. ¿Cómo sabes mi nombre y por qué esperaste tanto? Raven dice con un ligero malestar. Mi poder me permite mirar involuntariamente hacia el futuro como si un sueño fuera una realidad inminente. Te seguí viendo una y otra y otra vez. Dice Sibyl. Así que tenía curiosidad por ver quién era la chica que seguía entrando en mi visión. Se le escapa una risita inocente. Ojalá pudiera haberte conocido en mejores circunstancias. Pareces una persona encantadora. Sibyl dice con una brillante sonrisa. Lo que ha pasado es peor que estar aquí. Keo dice burlándose. Decepcioné a todos otra vez. Siento que todos sus sacrificios fueron en vano, dice Raven, comenzando a llorar. La expresión arrogante de Keo se hace añicos en pura incomodidad por el cristal emocional en el que acaba de pisar. No debería haber dicho eso. Su rostro se pone rígido. Gran trabajo Shadow Brains. Dice Sibyl, enviando un cogazo al costado de Keo. No pensé en advertirme. Se le escapa un resoplido de irritación. No pensé que fueras tan estúpido como para decir eso, dice Sibyl, enviándole una mirada crítica. ¿Cuánto tiempo llevan aquí ustedes dos? Raven dice reprimiendo sus lágrimas para tratar de mostrar algo de empatía. Han pasado cuatro meses desde que fuimos capturados en la primera ola. Hemos estado en éstasis desde entonces, dice Keo levantando algunos de los escombros. Sí, ¿por qué? Se desmaya de dolor. Otro fuerte cogazo se hunde en el costado de Keo, envolviéndolo aún más ahora. No debería haberte dicho que es mejor si no lo sabes ahora. Dice pelizcando el puente de su nariz. ¿Qué es lo que necesito saber? Dice Raven, mirándolos a los dos. ¿Por qué ya veo que no dejas caer esto? Dice Sibyl con un profundo suspiro. Está bien, realmente odio decírtelo, pero en este momento nos están alimentando con una realidad falsa. Lo que hacen los cazadores para mantener nuestros cuerpos en su mejor momento es detener el proceso del tiempo, imaginar la criocongelación sin destrucción celular. Ella dice sin retener ninguna información. Mientras nuestros cuerpos están congelados en el tiempo, nuestras mentes, sin embargo, reciben un goteo constante de lo que creemos que es la realidad, para asegurarnos de que el cuerpo aún pueda funcionar bajo el supuesto de que estamos funcionando. Así es como podemos incluso hablar. Esto es sólo una prisión virtual en todo caso. Puede ser bastante discordante para mucha gente, así que no quería decírtelo. Debería haber visto la reacción de Keo cuando le conté eso la primera vez, dice Sibyl con una expresión triste. Esto es como un servidor de videojuegos masivo. Raven dice juntando la información a la fuerza. De una manera cruel, sí. Si te ayuda, acabas de ponerte aquí, dice Sibyl poniendo una mano reconfortante en el hombro de Raven. Por otra parte, conozco a algunas personas que han estado aquí durante décadas. Sus mentes se han cansado y ya casi no interactúan, dice Keo con profunda apatía. Keo, te juro por Dios que no estás ayudando. Sibyl dice con creciente irritación. Dos horas antes del primer despertar. El clon avanza muy bien, salvo esos errores iniciales ya está todo claro. Grayson dice, frotándose las manos. Será una excelente edición. Para nuestros líderes. No tiene sentido desperdiciar tal talento en éstasis. Podemos tomar los datos genéticos necesarios cuando sea necesario y será más valiosa en el campo de batalla. Grayson dice maravillado ante las posibilidades. Grayson, señor dice Colt con ligera preocupación. Oh, ¿qué pasa ahora, Colt? ¿No ves que me estoy concentrando? Dice Grayson pasando las pantallas vitales de los clones. Sí, lo sé, pero es que le gustaría verte, dice Colt, pasando el mensaje. ¿Por qué necesitaría verme? Grayson dice con total confusión. Ha conseguido perder una pierna, de forma permanente. Dice Colt. ¿Cómo que tonto, está bien, envíalo adentro. Grayson dice reprimir la ira que se está formando. Gracias señor dice mientras se despide. Ahora me debes dos favores Kelly. Dice Colt, pasando una mano por su rostro. Capítulo 68. Agrupándose para la caza este implante es otra cosa. Nero dice con incredulidad al ver la información detallada y fácilmente digerible inundando su visión. Le daré crédito al comerciante por hacer un muy buen trabajo. Dice contento con el resultado. ¿Qué quieres decir? Letum mira con visible confusión. Una de las recompensas de mi trabajo fue un implante neuronal. Parecía que sería de gran ayuda. Puedo acceder a las mismas funciones que un reloj. Nero dice perderse en la mecánica del implante neural. Espera, aún no tenías uno. Dice Letum. No porque dice Nero un poco desconcertado. Siempre obtienes uno cuando naces en Jano. Se desarrolla junto a ti. No eres de aquí, ¿verdad? La comprensión lo golpea en la cara generando emoción. No, no lo soy, soy de Boreal, creo que así se llama. Nero dice, examinando algunos de los recuerdos de Black. Oh oh, mira, nunca he visto a nadie fuera de Janus. La emoción brota en Letum mientras dice esto. Lo que te trajo aquí, déjame adivinar la tecnología correcta. Letum dice que ya estamos haciendo conjeturas. Este país es fantástico por los avances de la tecnología actual. Pero también por el redescubrimiento de lo que se perdió. Dice expresando su amor por Janus. ¿Has oído hablar de Eric Astería? Dicen que fue un pionero en su campo y creó una base sólida sobre la que trabajarían generaciones. Su idea casi se transforma en destellos al pensar en uno de los pioneros. En cierto modo vine por la tecnología pero principalmente por la información que pude reunir. También conozco al hijo de Eric. Nero dice con indiferencia ingresando una identificación en la búsqueda de su implante. Sí, sí, deja de tomarme el pelo. La información, aunque sea una razón extraña, es bastante justa, dice Letum. No estoy tirando de nada. Nero dice burlándose. Claro y soy un usuario avanzado. Las risitas de Letum se convierten en carcajadas. Mira, cree lo que quieras, Letum. Nero dice con un resoplido. Envío de un mensaje. Lo haré. Digamos, riendo. Entonces, ¿dónde está nuestro otro compañero de equipo? Dice Letum, secándose una lágrima de los ojos. Justo aquí. Los estaba esperando a ustedes dos. Dice Ash exhalando una gran nube de humo. Nero, es bueno verte, dice tosiendo. ¿Tienes a la bestia alineada ahora? Nero dice con un toque de impaciencia. Señor, te juro que lo único que pasa por tu cerebro es pelear. Ash dice apretando sus nudillos en la cabeza de Nero. Necesitas calmar a un niño pequeño. Si te apresuras, te matarán. Ash dice recalcando su punto con los nudillos. Espera, ¿programaste con él de antemano? Letum dice al ver la nueva incorporación al equipo. No, no solo estaba bromeando contigo, le envié un mensaje a través de su Merkid. ¿No acabas de conseguir un implante? Dice Letum desconcertado por lo rápido que Nero lo recogió. El mundo es un lugar enorme, chico. Nero dice, apartando la mano de Ash. Así que este es el tercero del que hablas. Ash dice dando una calada a su cigarrillo. Sí, no es un usuario avanzado. Pero tengo un buen presentimiento con este. Nero dice riendo. Entonces confiaré en tu criterio. ¿Cómo estuvo la inducción? Dice Ash. Intrigante, no hay apoyo alguno, hay que ir a buscarlo. Nero dice con un toque de irritación. Hay un grupo interesante, eso es seguro. Pero una vez que progreses lo suficiente, te darán algunas cosas interesantes que he escuchado. Dice Ash. Sus ojos se sienten atraídos por la constante inquietud de Nero. Estás bien, dice apuntando con su cigarrillo a su brazo inquieto. Sí, solo una sensación molesta. Nero dice tratando de ignorarlo. Eso se llama retiros. Ash dice sacando más su cigarrillo para burlarse de Nero. No jodas. ¿Cuál es la bestia que estamos cazando? Dice Nero cortando la tontería. Finalmente logré localizar al bastardo. Una serpiente alada. Ash dice extasiado proyectando un modelo de la bestia. Grandes y gruesas escamas rojas se entrelazan entre sí y recorren todo el cuerpo de la serpiente. Dientes como dagas se extienden más allá de sus enormes fauces que tean un líquido púrpura. Cuatro pares de alas negras se extienden sobre el modelo. Mientras se desarrolla la animación del traqueteo de la cola. Letún se pone completamente rígido. Ver el modelo de la bestia. Su mente se queda en blanco al ver que podría haber mordido más de lo que puede masticar. Oh, esto parece un desafío. Nero dice con los ojos muy abiertos. Créanme que este es el que me cortó la pierna. Ash dice que aspira más humo a través de su estrés de formación. ¿Qué, cuál es, su, rango? Letún apenas logra decir. C más por qué. Ash dice confundido. Ahora estoy emocionado. Nero dice que ya está lanzando golpes para practicar. ¿Están ustedes dos locos? Esa cosa necesita algo más que nosotros tres para derribarla. Su trasero cae al suelo al ver proyectada la imponente criatura. Todo estará bien, Letún. Nero dice que ya está golpeando a la bestia en su cabeza. Entonces, ¿cómo vamos a dividir la recompensa entre nosotros? Ash dice llegando a la punta de su cigarrillo. Quiero una parte de los materiales antes de que se vendan. Nero dice que no distraiga su atención. Por mí está bien. Letún, ¿y tú? Dice Ash, apagando la punta del cigarrillo. Yo, yo, si, sobrevivimos entonces quiero la mitad del costo de la bestia después de su venta. Letún dice tratando de poner una cara seria a través de su miedo absoluto. Trato. Ash dice rápidamente. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Ash dice finalizando la separación. Bien por mí. Nero dice sin importarle. Sí. Letún dice darse cuenta de cuán grande podría ser el pago. Oye Nero, ¿no dijiste que querías probar la lanza antes de cazar? Letún dice tratando de distraerse del miedo de lo que está por venir. Sí, no te equivocas, al diablo, tendré que hacer una prueba de fuego con él. No puedo aprender si no lo haces. ¿Alguna idea de dónde puedo conseguir cenizas de arma? Nerón dice. Bueno, realmente no puedo recomendar un arma estándar, sin embargo. ¿Podrías conseguir un arma eléctrica? Dice pasando los dedos por las cerdas plateadas de su barbilla. ¿Arma de poder? Nero dice con floreciente emoción. Está en el nombre, es un arma impulsada por ti mismo. Letún dice impulsivamente. Mira, Nerón. Ash dice sacando sólo una empuñadura. Todo lo que tienes que hacer es enviarle tu poder. Dice Ash. Lentamente, de la empuñadura comienza a brotar una fina hoja negra y opaca. Las partículas de ceniza comienzan a unirse para formar una hoja delgada. Te llevaré algo similar en el camino. Te invito a que no quieras una parte del dinero de la recompensa. Ash dice con una sonrisa relajada. Capítulo 69. Recolección de suministros es un derecho desierto. Una expresión de odio pinta el rostro de Nero mientras dice esto. Sí, ¿por qué? Ash se ríe entre dientes a través de su cigarrillo. Llámalo buenos recuerdos. Nero dice, pellizcando el puente de su nariz. ¿Qué? ¿No te gusta el desierto? Se envía un golpe a su costado, seguido de la fuerte risa de Ash. Odio la arena en general, pero si aquí es donde está, que así sea, dice Nero bloqueando el golpe. ¿Dónde nos detendremos primero? Luego necesito abastecerme de algunos suministros. Letún dice repasando el inventario en su mochila. Se proyecta una pequeña pantalla fuera de la bolsa que muestra todos los artículos del interior en cuadrículas. Por favor, dime que conoces algún lugar de confianza. Estoy en una situación desesperada. Necesito desesperadamente baterías magnéticas. Letún dice con un poco de ansiedad al ver que sus recursos se agotan. Solo queda uno en mi mochila. A diferencia de ti también, no puedo sacar un genio de mi trasero. Tengo que confiar en mis propios recursos reunidos. Se le escapa un profundo suspiro. Sí, conocemos a alguien. Es tan digno de confianza como parece. Ash dice mientras el tendero entra en su mente. Sí, a menos que no quiera que mueras. Empatía, supongo, se burla Nero. ¿Qué se supone que significa eso? Letún dice con una expresión completamente confusa. Diablos, si sé que se negó a darme información porque no creía que pudiera soportarla. Nero dice hirviendo un poco entre dientes. Es extraño que la mayoría simplemente te arrojara a los lobos. Las experiencias previas pasan por su cerebro mientras dice esto. Gracias a Dios, realmente no quería tener ni una pata de mono de comerciante. He tenido demasiadas últimamente. Dice Letún, secándose la cara con un profundo suspiro de alivio. Pata de mono. Nada resuena en la mente de Nero mientras dice esto. Es un dicho, Nero. Entender algo pero con un giro inesperado en pocas palabras. Ash dice riéndose de nuevo. Entonces puede ser algo bueno. Nero dice, perplejo por todo el asunto. Lamentablemente no tanto como parece. Ash se ríe y saca otro cigarrillo. ¿Nos vamos a sentar aquí y discutir la definición de algo o nos vamos a poner en marcha? La idea del dinero comienza a hacer babear la mente de Letún a pesar del riesgo. Mira eso, el conejo tiene algo de mordisco después de todo. Aquí pensé que estabas demasiado asustado para cazar a Letún. Ash dice burlonamente alborotando el cabello castaño de Letún. Bueno, dicho de esta manera, una bestia como esa definitivamente se venderá a un precio muy alto en el mercado. Yo también necesito ese dinero. Apenas me las arreglo. Letún dice con irritación. Las pantallas llenan la visión de Nero mientras los dos discuten. Juega continuamente con el implante cambiando y explorando diferentes mecánicas e interface de usuario. Ojeando páginas y páginas de información. Su mente se convierte en una esponja interminable que absorbe continuamente todo lo que el planeta tiene a su disposición. Mientras esto sucede, aparece una página que anuncia al mecánico de la casa de subastas. Enumerar cualquier artículo que le gustaría colocar antes de llegar allí. Un asistente digital baila en el rabillo del campo de visión de Nero. Oh Ash, ¿cómo terminó la subasta? Dice, ahuyentando al asistente. No es un mal chico. Terminé obteniendo una cantidad decente de créditos para los tres. ¿Cuánto terminaste ganando? Letún dice lo más cortésmente posible. Intentando en vano ocultar su codicia. Descarado, no eres así, Letún. Dijo Ash, sacudiendo la nariz de Letún. Obtuve diez mil créditos por cada bestia. Lo cual para el nivel de no está tan mal. Ash dice con un resoplido. Estos son mis gastos de alquiler y equipamiento del mes. A Letún se le escapa un grito ahogado de exasperación mientras dice esto. Sí, bueno, tengo que cazar bestias de nivel superior. Esta pierna no se amortizará sola, las cuotas son una mierda. Ash dice, golpeándose la rótula. Tampoco fue fácil derrotar a esas bestias. Se necesitaron muchos costos de reparación. Ash dice mientras el grupo comienza a dirigirse al negocio del comerciante. Tienda, ¿estás dentro? Dice Ash mientras llega afuera del establecimiento del comerciante. Sí y sí. Dice el comerciante, atragantándose con un bocado de su sándwich. En la puerta dice horario de almuerzo, ¿no sabes leer? El comerciante dice bebiendo su bebida. Sí, pero ganarás dinero, así que no te preocupes. Una sonrisa pinta el rostro de Ash mientras dice esto. ¿Qué te gustaría hoy entonces? Dice el comerciante dejando su sándwich en el suelo con un suspiro lloroso. Necesito un arma de poder gratis dice Ash con un profundo suspiro listo para la reacción. Señores ayúdenme. El comerciante dice pensando en el dinero que estará sangrando. Vamos, me debes una. Ash dice con picardía. Jugando un poco con el comerciante. Bien, tienes suerte de ser un cliente habitual. El tendero derrama una lágrima singular al darse cuenta del dinero que está perdiendo por ahora. Gracias, sabes que este es el único lugar al que vengo y mira que traje otro para comprar aquí. Ash dice señalando con su pulgar a Letún. Espera, ¿está comprando? Dice el comerciante frotándose las manos con avidez. Sí, lo soy. Letún dice mirando el resto de sus créditos mostrados en su interfaz de usuario neuronal con un suspiro. Está bien, entonces no está tan mal. Dice el comerciante, conteniendo las lágrimas. Igualando el contragolpe que podría recibir de Letún. ¿Cuál es el tipo de arma? El comerciante dice que está revisando el inventario de su implante neuronal. Lanza. Nero dice resueltamente apegándose a su decisión. La única que tengo que es una lanza es increíblemente difícil de usar, chico. Dice el comerciante frotándose la nuca. Necesita el doble de potencia que la mayoría de las armas. Pero será mucho más fuerte y más definida que la mayoría. El comerciante dice abriendo un cajón específico en su mostrador sacando un collar muy sencillo. Espera, ¿dónde está? Nero dice escaneando al comerciante. Aquí mismo niño. El comerciante señala su cuello. En el centro del collar hay una enorme piedra transparente. Una vez que viertas suficiente poder aquí, el arma se manifestará en función de tu poder. El comerciante dice mostrando el collar manteniendo sus manos alejadas de la piedra en particular. Tampoco tendrás que gastar más energía una vez encendido. Permanece encendido al menos una hora perfecto y lo tirarás bien a la casa. Ash dice mientras mira al comerciante con los ojos entrecerrados. Seguro que agradece haber estado haciendo negocios durante años. Dice el comerciante con un suspiro irritado pero agradecido. Sí, siempre me aseguro de volver, viejo Otto, dice Ash entregándole el collar a Nero, solo sujetando el hilo del collar. Cuando la piedra transparente del collar entra en contacto con las yemas de los dedos de Nerón. Un crujido verde se escapa de su palma y entra en la piedra. No te preocupes. Esa fue solo el arma que te registró a ti a tu poder. Ash dice al ver la alerta en el rostro de Nero. Me pregunto si el implante tiene alguna información. Nero comienza a escanear todo el collar hasta que se manifiesta una pantalla en su interfaz de usuario neuronal. Información encontrada. Arma de poder modelo de lanza nombre. Survive. Falló la consulta de datos. No hay otros resultados disponibles. Un resultado de calificación disponible, grado D. Puede manifestarse en una lanza de su diseño consciente o subconsciente. El poder de ataque base y la velocidad variarán según el usuario. Rasgo identificado. Berserk. Cuando sufres una lesión grave. Power Spear dará retroalimentación empujando al usuario más lejos de lo normal. 30% de aumento en la velocidad de ataque. Capítulo 70. Acechando a la presa entonces, ¿dónde dijiste que estaba esta serpiente? Nero dice protegiéndose los ojos del sol con la mano. Hace mucho calor aquí. La lengua de Letún cuelga a un lado de su boca mientras dice esto. Me alegro mucho de no tener hijos. Acech dice aspirando su cigarrillo. Extendiendo su mano, una columna de humo gris opaco fluye hacia afuera dejando un rastro mientras busca en el desierto. Está bien, eso debería bastar. Dice Letún, colocándose un enorme rifle sobre los hombros. Sus bíceps se expanden para soportar el peso del rifle que lleva sobre los hombros. Un rifle de aproximadamente el doble de su tamaño, casi cuelga de su hombro. El cañón del rifle ocupa la mitad del tamaño del conjunto. Con un portazo, se carga una batería magnética en la ranura del cartucho vacío. Un azul claro comienza a chirriar y brillar en el rifle. Espera, Letún, ¿qué diablos es esa cosa en tu espalda? Mejor aún, ¿cómo puede un frijol como tú siquiera llevar eso? Nero dice al ver el rifle anormal. En primer lugar, te sorprendería saber que lograr sobrevivir con tu vida puede hacer por tu cuerpo. Dice reajustando la correa del rifle. En segundo lugar, este es un rifle Volter. Por eso necesito las baterías magnéticas. Juro por Dios que es tan complicado encontrar una fuente para ellas. Afortunadamente, ustedes conocían a Otto, de lo contrario, estaría jodido. Esta vez no tuve suficiente para conseguir revistas especiales, pero éstas servirán, espero. Dice con un suspiro repasando nuevamente su inventario. Por ahora, seguiré el rastro que he creado con mi poder. Ash dice agitando su cigarrillo. Eso debería llevarnos a la serpiente. Dice con una mirada determinada. Bueno, más vale prevenir que curar. Letún dice equipando el rifle grande. Comienza a escanear todo el desierto a través de la mira digital. Se proyecta una visión clara en la mira para que pueda escanear. Vaya, vaya, qué diablos es eso. Ash dice ahogándose con su cigarrillo finalmente notando el gran rifle de Letún. ¿Crees que me voy a quedar sentado? Puede que no tenga poder, pero tengo un arma. Letún dice desafiante. El plan de batalla en el que estoy pensando es que mantengas su atención el mayor tiempo posible. Durante ese tiempo, estaré esperando mis oportunidades para disparar. Letún dice formando un plan flexible. Mántenlo enfocado en ti y desactivaré sus alas con el tiempo. Confío en ti para encontrarme una oportunidad, dice Letún con la mayor seriedad. Solo tengo ocho disparos para trabajar la pantalla de su paquete de almacenamiento lo mira fijamente a la cara. Aquí pensé que estaríamos luchando por el combate aéreo. Bien hecho, Letún confiará en ti. Ash dice aliviado, dándole palmaditas en la espalda a Letún. Espera, necesito confiar en ti. La voz de Letún se encoge un poco. Sí, sí, todos confiaremos unos en otros, no te preocupes. Ash dice, alejando la preocupación de Letún con una mano. Nero, estábamos en primera línea y en el centro. Lo principal que tenemos que preocuparnos es el veneno. Eso es lo que al final me quitó la pierna. Hagas lo que hagas, evita el veneno. Ash dice mientras la sensación de su muñón se vuelve cada vez más agitada. Entendido dice Nero asintiendo. Empieza a cargar tu ar. Podría aparecer en cualquier momento. Permítenos estar atento también. Ya estoy en ello. Letún dice un poco molesto. Su ojo presiona contra la mira sin piedad esperando que aparezca la bestia. Los dedos de Nero se aferran a la piedra del collar. Lentamente surge un crujido y chispas en la piedra. Esta irradiar un verde violento. La piedra muestra un texto en la superficie informando de la absorción de energía. La energía está siendo absorbida y... absorbida y absorbida y hecho santo, se necesitaron veinticinco, eso es más que cualquiera de mis habilidades. La cara de Nero se vuelve angustiada al ver que su presupuesto de energía recibe una paliza por esta arma. La lanza comienza a tomar forma alrededor de la piedra como pieza central. Un rayo de electricidad se transforma lentamente en una lanza de mango largo. Alcanzando más de 2 M de longitud. Chispas y grietas escapan del arma formada como si apenas pudiera contenerse. Después de girar el arma unas cuantas veces, comienza a comprender el peso del arma y cómo manejarla. El instinto lo guía. No olvides también que la punta se puede cambiar a la forma que necesites. Una sola punta de lanza o 5 puntas para golpear. Ash dice un poco sorprendido por la cantidad de poder que Nero pudo poner. Esto es muy útil, aparte del enorme gasto de energía que necesita. Nero dice, satisfecho con el peso y la velocidad del arma. Bueno, no podemos quedarnos con tu pastel y comértelo tú también. Ash dice un poco sorprendido al ver la forma devastadora que ha tomado el arma. ¿Cuáles son estos dichos extraños? Nero dice, mirando a Ash a la cara. Mira, no te preocupes por eso, Nero. No te daré otra lección de inglés sobre eso. Dice Ash, pasando una mano por su rostro. Ustedes dos, prepárense. He logrado detectar a nuestra presa. Asegúrense de estar preparados. Viene hacia nosotros a un ritmo rápido. Su irritación desaparece cuando la amenaza inmediata comienza a moverse. Por mí está bien, veamos qué puede hacer una bestia de nivel C. Luego me debes una, Ash. Nero dice con una sonrisa de satisfacción. Sé que sé lo que sea después de esto. Lo acompañaré sin hacer preguntas. Dice Ash. Letumi. Tosi Letum. Lo único que se escucha es el sonido de las botas de Nerón golpeando la arena del desierto. Eh, uh, sí, seguro que te acompañaré, pero no esperes mucho de mí. Letum dice preocupado por avistar a la bestia. Bueno, parece que eso se encarga de eso, Nero. Ahora concéntrate. Cualquier cosa que necesites activar, hazlo ahora. Ash dice sacando la empuñadura de un estoque. Al verter su poder en la empuñadura, se forma una delgada y afilada hoja de humo. Suplemento de energía activado. Composición eléctrica activada. Veamos cómo se compara el viejo Otto con el trabajo de Black. Nero dice con una amplia sonrisa girando el puño de su hombro. Vertiendo una gran carga de energía en su equipo reparado. Un largo silencio precipita al trío. Sólo se puede escuchar su respiración y el sonido de las chispas de Nerón. ¿Dónde está entonces Ash? La impaciencia se apodera de Nerón. HHH, algo anda mal, debería haber seguido el anzuelo. Pero en su lugar siguió la fuente. Ash dice con cara de horror. Ustedes dos alerta máxima ahora. La bestia ha desaparecido, no lo sé. Antes de que Ash pudiera terminar su advertencia. La serpiente alada parte los cielos. Gritando y escupiendo veneno por todos lados. Sus angelicales alas negras se extienden para atrapar la mayor cantidad de aire posible. Antes de sumergirse en una alucinante embestida de velocidad, repitiendo otro grito ensordecedor a través del desierto, alertando a los depredadores cercanos de la presa que reclamaba. Capítulo 71. Convertirse en el perseguido ahí mis malditas orejas. La irritación brota de la voz de Nerón mientras sus piernas se tambalean por el chillido, perforando sus timpanos y alterando su equilibrio interior. El sol del desierto refleja los rayos de las escamas escarlatas de las serpientes aladas. Su figura demoníaca irradia la luz angelical del sol cuando comienza a descender sobre ellos. Su propia cola lucha por mantenerse al día con la inmensa velocidad golpeando y traqueteando con impulso y furia. Levantando dunas de arena creando olas en cascada a su paso. Las alas de color negro azabache de la serpiente retroceden sobre su esbelta estructura. Continuar ganando impulso apuntando al trío como un meteorito estrellándose. ¿Alguna sugerencia Ash? Dice Letum, tratando de rastrear la serpiente en su lente. No esperaba que choque contra nosotros así dice Ash ahogándose por su propio shock. Pensé que habías dicho que habías luchado. El miedo y la irritación entran en Letum al escuchar este plan mal construido. Lo hice pero no tenía ningún sentido común. Solo logró entrarme con el veneno. Nunca hizo nada así. Ash grita mientras la confusión burbujea en su mente. Ustedes dos, lo juro, dejen de discutir. Va a ser divertido pelear. El puño protésico de Nero golpea su palma fortaleciendo su determinación. Tengo que fortalecerme si quiero erradicar esas cucarachas. Nero dice con una amplia sonrisa al ver el premonitorio desafío a punto de chocar contra él. Vemos cómo manejas esto. En un instante, se forma electricidad alrededor de sus piernas, los restos son tragados y bañados en la composición de un rayo. Un zumbido feroz se escapa de las plantas de sus pies seguido de chispas verdes. Con un aplauso, Nero vuela hacia adelante ganando la mayor velocidad posible en ese instante. La combinación de sus botas y la habilidad activa hacen que su cuello tenga que luchar para mantenerse al día con el latigazo. Nero. Los dos dicen al unísono, sorprendidos. ¿Estás loco? Los dos lo miran fijamente mientras él avanza con un rastro de electricidad verde. Este niño, lo juro. Un suspiro lleno de estrés se le escapa mientras se frota la frente. Columnas de humo comienzan a convocarse a su alrededor mientras su cuerpo comienza a descomponerse en humo. Al diablo. Tendremos que estar un poco enojados para asegurarnos de que podemos matar esa cosa. Dice Letún, presionando firmemente su ojo en el visor. Esto va a ser divertido. Una amplia sonrisa llena el rostro de Nero mientras la inmensidad de la situación se convierte en pura emoción desenfrenada. Su instinto de batalla comienza a descontrolarse. A una velocidad increíble, zumbidos y chispas llenan el árido desierto. Sus piernas se mueven a un ritmo sobrenatural, confundiéndose en su inmenso movimiento. La serpiente continúa su rápido descenso estrellándose en el cielo sin piedad. Sin detenerse en absoluto, Nero se enfrenta al desafío de las serpientes. Mientras los dos chocan con un violento estrépito de sonido. Las fauces de la serpiente se ven obligadas a detenerse por la lanza en las manos de Nerón. Con un empujón hacia arriba, Nero logra anclar las fauces de la bestia con su arma bloqueando la mandíbula abierta. Los ojos de la bestia miran ferozmente la mirada implacable de Nero. ¿Cómo diablos tiene las pelotas para hacer eso? Lethuns dice mientras su mandíbula se afloja al ver los eventos que se desarrollan a través de su alcance. No importa que Lethuns nos cubra, necesito apoyarlo, dice Ash mientras se dispersa frenéticamente en el humo que fluye a gran velocidad hacia la batalla que sigue. Comprendido. Lethuns dice tragándose el corazón y saca los estabilizadores de su flemientras comienza a tumbarse en el suelo. Rápidas ráfagas de humo giran y giran en espiral por el aire lo más rápido posible. Tan pronto como llegue a Nerón. La mitad superior del cuerpo de Ash se manifiesta a través del humo. Solo mántenlo ahí Nero, vamos a sacar a este bastardo con humo. Ash dice exasperado, poniendo sus palmas frente a la boca de la bestia. Es bueno ver que le das un buen uso a tu adicción. Un tono condescendiente sigue a la sonrisa de Nero. Los colmillos goteantes de la serpiente se nublan inmediatamente en un humo gris oscuro a medida que las plumas descienden por la garganta de la bestia. Intenta desesperadamente contraatacar, arrojando veneno por todas partes en una espesa nube. El rosa y el gris opaco chocan en una lucha por el dominio. Solo un poco más, mantén la boca abierta, Nerón. Ash dice, enviando frenéticamente tanto humo como sea posible para contrarrestar la nube de veneno que se está formando. Estoy haciendo lo mejor que puedo aquí. Nerón dice entre gotas de sudor manteniendo su lanza en la carne de la serpiente tanto como sea posible. Veamos como sales volando de este. Nero, necesito una descarga. Ash dice con una expresión loca. Actuando de inmediato, Nero dispara un tiro con su prótesis. Disparándose al abismo de la bestia. Encendiendo el humo atrapado dentro de su interior. En el interior de la serpiente se produce una reacción en cadena de calor y explosiones. Por instinto, sus fauces se aprietan por el dolor resultante al atrapar la prótesis de Nero entre sus colmillos. Rompiendo el material como mantequilla, cortando la conexión de las articulaciones mientras es tragado por el caos resultante dentro de la bestia. El humo del interior continúa calentándose y explota provocando intensas quemaduras dentro de las fauces de la serpiente. Fuelles de humo abrasador intentan desesperadamente escapar de lo más profundo de las entrañas de la serpiente. Antes de que la serpiente pueda orientarse. Un sonido fuerte y agudo atraviesa el aire. Seguido por un láser azul claro que atraviesa una de las alas de su cola de color negro azabache y abre un amplio agujero en la carne del ala. Una fuerte recarga del rifle suena en el campo de batalla. Se acerca otro disparo, asegúrelo y puedo golpear el otro ala de cola. Letún dice trazando un camino a seguir para su disparo. Golpeando otra batería magnética. Quedan tres tiros, si tan solo el comerciante tuviera más encubierta. Letún dice un poco decepcionado mientras maneja el rifle para realizar el disparo más preciso. Gracias Letún, sigue así, dice Ash, levantando los pulgares con humo saliendo de él. Nero, vamos a necesitar otro amplificador de descarga, este al máximo. Ash dice exhausto por la producción de su poder. Te escucho fuerte y claro. Nero dice mientras su sonrisa se hace aún más amplia. Extremidad eléctrica activada. Voy a consumir mis reservas, pero a quién le importa, esta es una pelea que vale la pena. Nerón dice. Una rama de pura electricidad verde comienza a brotar del muñón. Reemplazo del punto protésico. Se emiten crepitantes y chispas a medida que la electricidad se perfecciona hasta darle la forma de su extremidad. ¿Qué diablos es este tipo? Puede manifestar un brazo completo gracias a su habilidad, yo ni siquiera podría hacer eso con mi pierna. Los pensamientos de Ash se separaron de la bestia que obstaculizaba el camino hacia el puro shock de ver la habilidad de Nero en acción. Otro violento chorro de veneno rosado los nubla a los dos. Escapando entre sus columnas de humo, Ash sale de la nube de veneno. Lanzando otra descarga violenta esta vez a través de la propia lanza. Los movimientos de la serpiente se ralentizan hasta arrastrarse a medida que sus músculos se contraen y se agarrotan. Dejando que los ojos finos y afilados de la serpiente se fijen en Nero una vez más. Los dos se miran fijamente en una demostración de poder, ambos esperando a que el otro continúe. Otra ráfaga de veneno sale disparada desde la parte posterior de las devastadas fauces de la serpiente. La nupe se dirige hacia Nero y se precipita sobre la arena amarilla en una ráfaga. El gas del veneno comienza a invadirlo antes de que Nero comience a girar la lanza poniendo tanta fuerza en el movimiento de rotación como sea posible. Continuando su giro como un huracán, la lanza atraviesa dispersando todo el espeso gas de veneno que atraviesa el aire. Con gran precisión, la lanza se detiene como si fuera un látigo. Una sonrisa subconsciente se forma en el rostro de Nero mientras la sangre comienza a debombrear por sus oídos. Creando música para el campo de batalla. Al separarse de su choque, la serpiente extiende sus alas en una exhibición intimidante de despiadada matanza primitiva. Se suelta otro chillido, lo que hace que los oídos del trío lloren pidiendo piedad. El chirrido parece no tener fin. Rompiendo implacablemente cualquier apariencia de concentración. En el fragor del combate, los instintos de Nerón comienzan a apoderarse del puro deseo. Sus piernas se mueven de la misma manera que antes. Chispas y zumbidos con voracidad mientras la arena se ve obligada a abrir paso. Usando las inmensas reacciones y velocidad generadas por sus piernas sobrealimentadas. Da un poderoso salto antes de caer, clavando la lanza y atravesando la cola traqueteante de la bestia. Su chillido se vuelve aún más fuerte mientras lucha por liberar su cola del aturdidor alfiler de las lanzas. Una mezcla de color negro y carmesí tinge la arena. Capítulo 72. Asalto devastador como la lanza se estrella en la carne de la serpiente. Las escamas se rompen mientras la carne esponjosa se quema y se electrocuta. Escupiendo negro y carmesí por todas partes. Inmediatamente en el mismo movimiento del ataque de Nerón. La serpiente le clava sus prolongados colmillos en el hombro. Tomando medidas drásticas con fuerza despiadada. El hueso comienza a romperse cuando los colmillos se abren paso a través de la carne de Nero, enviando el veneno rosado profundamente dentro de su cuerpo. Mientras continúa luchando contra la lanza que le sujeta la cola. La sustancia venenosa ha entrado en el cuerpo. La respiración se ha vuelto dificultosa. Las pantallas del sistema se vuelven borrosas al intentar alertar a Nero, pero no lo logran. Él lucha por mantener el equilibrio. El veneno comienza a recorrer todo su cuerpo y viaja en su torrente sanguíneo. Las venas pulsan en la superficie de su piel mientras su sangre comienza a hervir por la intrusión en su sangre. Nerón. Ash grita inmediatamente recordando la agonía por la que pasó. Estoy bien. Nero dice que apenas puede recuperar el aliento. Su herida rezuma veneno rosa. Sus piernas apenas pueden mantener su forma unida. Venón continúa haciendo furor contra su mente despierta. No, no estás bien. Tenemos que llamarlo ahora e intentar escapar. Dice Ash. Aparecen destellos de su propia batalla con la serpiente. El dolor atormentador que le provocó todavía resonaba en su pierna. No, no podemos. Si nos vamos ahora nos perseguirá hasta conseguir su premio. Nero grita de dolor. Este es uno de los cazadores primarios de la naturaleza. Es demasiado orgulloso para dejarnos escapar después de todas las heridas que le infligimos. Así que tenemos que mantenernos firmes. Nero dice obligándose a ponerse de pie. Tu niño loco. El dolor que debes estar sintiendo, ¿cómo puedes siquiera soportarlo? Ash dice al ver la intensa lucha en el cuerpo de Nero. Este cuerpo ha pasado por cosas mucho peores que un veneno débil. Nero dice luchando por mantener el equilibrio. Otro sonido agudo entra en sus oídos. Un láser azul claro encuentra su marca en el ala de cola opuesta. Enviando a la serpiente a un frenesí de pánico tratando de sacar la lanza de su cola luchando por ganar la mayor cantidad de aire para arrancarla. La compatibilidad aérea debería reducirse drásticamente. La voz temblorosa de Letún logra llegar a los oídos de la pareja. No podrá esquivar ni controlarse sin esas alas de cola. Dice Letún vaciando la recámara de su rifle. La batería magnética entra de golpe justo después. Quedan dos tiros. Dice mientras su ansiedad comienza a aumentar. Una bestia acorralada es nuestro último desafío. Ash dice analizando la forma más rápida de terminar la batalla. Déjamelo a mí. Nero dice obligando a su cuerpo a moverse y correr hacia el desafío. Nero. Aún estás herido. Ash dice infructuosamente tratando de detener a Nero. Cuernos de relámpago activados. Se ha activado el inconveniente. El agotamiento se mezcla con el veneno ya presente que recorre su cuerpo. Las constantes agujas de dolor que apuñalan su carne se dan a conocer a Nero casi de inmediato. Oh, por el amor de Dios, dice Nero hirviendo de ira. Continuó su carrera hacia adelante a pesar de que cada célula de su cuerpo pedía a gritos un descanso. Antes de que la serpiente pueda arrancarse la lanza de la cola, recibe otra brutal sorpresa. Una gran variedad de cuernos brotan en la frente de su presa. La electricidad los forma mientras disparan chispas verdes de forma errática. Obligando a sus músculos a moverse a pesar de los numerosos ataques y contracciones. Supera el dolor aplastante del veneno y el inconveniente tratando de separarse del dolor tanto como sea posible para seguir moviéndose. Es muy difícil trabajar con este organismo incluso con las habilidades adecuadas. Pero el espectáculo debe continuar. Nero dice con una sonrisa enloquecida apresurando a la serpiente inmovilizada. Con los últimos gramos de sus fuerzas. Se apresura hacia adelante con sus botas zumbando con voracidad mientras las chispas rebotan de sus piernas. Al enviar su cabeza hacia abajo, la serie de cuernos pérfora y sujeta contra el torso de la bestia. En un último movimiento desesperado, Nero mueve su cabeza hacia arriba, corneando a la bestia y cortando las dos últimas alas. Sinero. El corazón de Letún salta a su garganta al ver a Nero asestar un golpe fatal a la inmensa amenaza que tienen ante ellos. Ash, Letún. He desencadenado mi inconveniente. Continuaré tanto como pueda, pero mi cuerpo ya me está obligando a rendirme un piel o evita que se desplome en el suelo mientras el cansancio se filtra en cada célula. Mierda, tenemos que terminar con esto ahora Ash. Dice Letún. El entusiasmo por nivelar el campo de juego se desvanece casi de inmediato al escuchar esto. No te preocupes, podríamos sobrevivir ahora que ya no hay aire, dice Ash con una incipiente sensación de esperanza. Colapsando al suelo. La serpiente inmediatamente comienza a excavar rápidamente en la arena. Traqueteando y moviéndose a través de las arenas, resonando a través del árido desierto. Antes de que alguien pueda reaccionar, el mismo conjunto de colmillos aparece justo delante de Ash y Letún, enviándoles una gran nube de veneno rosado. Es hora de moverse. Ash dice agarrando a Letún por el cuello mientras sus piernas desaparecen en el humo llevándolas fuera de la dirección de la nube que se está formando. Escapando lo más rápido posible, Ash continúa llevando a Letún por el cielo. Vamos, por favor, por favor golpea. Letún dice colgando de las manos de Ashes. ¿Qué diablos estás haciendo niño? Ash dice mirando sus brazos para ver a Letún apuntando un tiro. Dije que íbamos a tener que estar un poco enojados para poder vencer esto. Letún dice mientras aprieta el gatillo. Enviando el impulso del par aún más lejos. Otro láser azul se dispara y recorre el cielo. Pasa rozando la cabeza de la bestia. Un gemido frenético se escapa de la serpiente mientras su cornea se quema al pasar el láser. El brillante ojo depredador ahora se vuelve gris por el golpe. Al perder no sólo una parte de su visión sino también su capacidad de volar, la serpiente rocía frenéticamente veneno en una amplia gama, protegiéndose en un último intento. Buen tiro. Ash dice agradecido y sorprendido. No sé cómo hice eso. Su respiración se vuelve rápida e inestable al ver el disparo apenas conectar. La adrenalina puede ser una droga increíble. Ash dice recuperando el aliento y finalmente deja caer a Letún en la arena. Muy bien, esto debería ser Nero. Sólo aguanta. Sus ojos recorren para comprobar el estado de Nero. El niño lucha incluso por moverse bajo la inmensa tensión a la que está sometido su cuerpo. Esto es mi culpa. Ash dice agarrando a Nero por debajo de los brazos, llevándolo más lejos de lo que podría manejar por sí solo. Chocando contra la arena. Sus pies ceden. Mientras la sangre bombea a un ritmo errático. La visión continúa borrándose a medida que la respiración de Nero se vuelve aún más dificultosa. El sonido choca entre sí luchando por tener sentido en su mente. Terminaré esto ahora. Ash dice vertiendo inmensas cantidades de su poder en su aire. Remolinos de humo suenan alrededor de la empuñadura de su aire. De la empuñadura emerge una hoja negra, larga y delgada. En un rápido empujón se libera cada gramo de su poder restante. A partir del humo se forma un devastador golpe penetrante. Lleva un impulso feroz mientras choca contra la nube de veneno y la dispersa en un instante. El sol se refleja sobre el trío. Las escamas de Scarlet vuelven a tomar el sol. La gran estructura de la serpiente se enrosca y luego salta en el aire una vez más. Las heridas de la batalla comienzan a sanar lentamente, emitiendo vapor en el proceso. Seis nuevas alas de color negro azabache brotan sobre las viejas dañadas. Humanos, realmente creen que tenían una oportunidad contra mí. Se escucha un intento alienígena del idioma inglés escapando de las fauces de la bestia. ¡Qué carajo! Ash y Letún dicen al unísono. Capítulo 73. Presencia de otro mundo Misión activada. Posesión un bestial. Algo o alguien está controlando a la bestia que tienes delante. Su nivel ha sido forzado por encima de su norma. Recompensa. Subir de nivel instantáneo barra habilidad aleatoria. El sistema está en un punto de evolución. Tener éxito puede conducir a un mayor desarrollo del sistema. Fracaso. Una muerte espantosa. ¿Realmente pensaste que tenías una oportunidad? Bueno, esta es una de mis bestias favoritas y no me gustan los cazadores furtivos. La bestia se retuerce y se retuerce cuando le arrancan a la fuerza el lenguaje. Su cuerpo se divide y sangra mientras se ve obligado a crecer. Espera un momento. Algo, algo tiene que estar controlando a esa bestia. Letún dice que ve que las acciones no se correlacionan con el discurso actual. ¡Mierda! Lo que sea que esté haciendo eso ha logrado forzar su grado biológico a subir un nivel. Esta es una bestia ve ahora. Ash dice mirando los resultados en su reloj. La pantalla proyecta la calificación que pasa al siguiente nivel. Los destellos de los rayos del sol se reflejan en el tenue ojo gris de la serpiente. Su ojo aún no ha logrado sanar. Esta es nuestra oportunidad. Ash dice al ver la única herida que le queda a la bestia. Déjanos mientras tengas la oportunidad. Dispara. Ash grita cuando el miedo comienza a invadir su voz. En eso el cuerpo de Letún se estrella contra el suelo mientras obtiene el mayor control posible sobre el rifle. Rabuup. El vómito obliga a escapar del cuerpo delirante de Nero mientras comienza de disminuir la velocidad para gatear. Nero puedes moverte. Ash grita, sus ojos recorriendo constantemente el campo de batalla. La voz de Ash se distorsiona al entrar en los timpanos de Nero, y el veneno ahora florece por completo. Las convulsiones recorren su cuerpo mientras el veneno continúa fluyendo por su torrente sanguíneo. Mierda, es mejor que no te mueras, niño. No dejaré que eso suceda. El poder de Ash activa su instinto mientras se lanza hacia adelante formando una columna de humo. Déjanos cuántos tiros quedan dice violentamente lanzándose por el aire. 2. Letún dice colocar una batería magnética en su lugar. Este va a ser tu tiro más importante. Dispara a través de mí, no lo dudes. Tengo un plan, grita Ash. Realmente llevaste volverte loco al siguiente nivel, grita Letún, preparándose. Me niego a sentarme y verlos morir a causa de mi error. Cualquier agonía que pueda sobrevenirme, que así sea. Ash dice convirtiendo todo su cuerpo en humo. Sólo los ojos móviles son visibles a través de las plumas grises opacas. Así que actuaré ahora con todo lo que me queda. Ahora disparo. Ash ruge preparando su mente. Aquí vamos. Gritó Letús, agarrando al gatillo. El láser azul sale del extremo de su cañón. Surcando los cielos. Su trayectoria se alineó y apuntó a la bestia que atravesaba a Ash primero. Mientras el láser pasa por su torso. Ash manifiesta su humo y su cuerpo alrededor del disparo. El humo gris opaco y el láser azul abrasador se fusionan en un destructivo misil de devastación. Anillos de humo rodean el disparo de humo y láser. Urua. Un ruido inaudible se escapa de Ash cuando su problema comienza a reclamar el oxígeno de sus pulmones. Aguantando todo el tiempo que pueda. Ash envía el disparo directamente al costado de la cara de la serpiente. El láser arranca sin piedad la carne y las escamas. Luego chamuscado e inmolado por la inición del humo. Haciendo que la sangre y la carne exploten y salgan de la cuenca ahora vacía. El esqueleto y las terminaciones nerviosas quedan expuestos al aire libre y su ojo gigante vuela sobre las dunas de arena. Otro chillido penetrante en la oreja está a punto de formarse para que lo corten por completo. Alejándose de la huelga. El cuerpo de Ash comienza a manifestarse a través de los rastros de humo que se desprenden de la bestia. Jadea en busca de aire implacablemente mientras su cuerpo regresa. Oh, ustedes los humanos, siempre luchando hasta el final. Eso es lo que hace que sea tan divertido aplastarlos. La garganta de la serpiente lucha y fuerza el sonido a imitar el lenguaje humano. ¿Qué diablos eres? Letún grita a todo pulmón. Ustedes dos van a morir de todos modos, así que ¿por qué decírselo? Solo me conocen como Evo. Ahora prepárense para su desaparición. La serpiente descubre sus colmillos mientras más y más veneno rezuma de ellos. No puedo esperar a ver cómo te contorsionas con esta bestia. Uno de ustedes ya está fuera de combate y con muchas ganas de ser rematado. La bestia se retuerce bajo el control de esta entidad viéndose obligada a obedecer las órdenes dadas a su cuerpo. El otro es solo una mosca que hay que aplastar. La serpiente hace gárgaras fuera de su cuerpo dañado. Un movimiento rápido de su cola atraviesa una una tras otra. Al encontrar su marca, la cabeza de Letún sale volando y se separa completamente de su cuerpo. La sangre comienza a salir del cadáver de Letún. Acumulándose en la arena a medida que es absorbido lentamente por la esponja del desierto. Dejar. Ash lucha por forzar la salida de las palabras. ¿Qué diablos está pasando? Dice Nero mientras las náuseas sacuden todo su cuerpo. Sus músculos se agarrotan y se contraen. No puedo ver, apenas puedo pensar. El aire apenas logra llegar a sus pulmones. Este maldito veneno realmente me va a matar. Nero dice con la boca llena de espuma. Las dunas de arena comienzan a desdibujarse y fusionarse en un pastel de color naranja que se marcha a lo largo de su visión. La sangre continúa bombeando rímicamente por sus oídos. Hiperventilando a un ritmo rápido, sus pulmones suplican clemencia mientras el oxígeno lucha por ser absorbido. Su extremidad comienza a apagarse, atenuándose y deteniéndose a medida que su conciencia comienza a atenuarse. Sus piernas vuelven a la normalidad y la electricidad es reemplazada por carne una vez más. Todo comienza a ir lentamente para Nero. Los vientos del desierto flotan en el aire mientras su conciencia del tiempo se desvanece. Una figura entra ahora en su delirante visión. La familiaridad entra en la mente de Nero al ver un reflejo casi idéntico de sí mismo con los brazos cruzados. Algunas diferencias claves sobresalen de la reflexión. Levántate dice la figura con decepción. Dije levantarse maldita. La orden entra en el cuerpo de Nero. Comienza a ponerse de pie a pesar de las inmensas náuseas y el dolor que recorre todo su cuerpo. Vas a matar a esa maldita bestia. La figura ruge en la mente de Nerón. ¿Blacke? Nero dice débil por la batalla. Qué bien ahora que tengo tu atención. Debí haber dicho esto hace mucho tiempo. Blacke dice con una sonrisa. Vamos a trabajar juntos. Blacke dice, extendiendo su mano a Nero. Capítulo 74. Dos seres, un hombre que... Nero dice, estupefacto por la propuesta. Ya me escuchaste, estoy cansado de que nos peleemos unos a otros. Si vamos a existir en el mismo cuerpo, tenemos que trabajar juntos, dice Blacke. Su imagen parada frente a Nerón. Depende de usted, pero puedo garantizarle que si está de acuerdo dividiremos el cuerpo de manera justa. Blacke dice con firmeza. En lugar de extraños. Seamos hermanos Blacke forma una amplia sonrisa mientras dice esto. ¿De qué diablos estás hablando Blacke? Nero dice que lucha por mantenerse al día con la interacción. ¿Qué dije algo mal? Blacke dice, frotándose la nuca. ¿De dónde salió esto? Pensé que me tenías miedo Nero dice desconcertado. Sí, bueno, tengo que superar mis miedos si quiero crecer en esta vida. Blacke dice, apretando el puño. Entonces, ¿qué dices? Tú me respaldas y yo la tuya. Blacke dice con una sonrisa radiante. Bien. ¿Qué pasaste en el vacío de nuestra mente? Nero dice, completamente perdido por lo que está sucediendo. Me permití experimentar algo que debería haber experimentado hace mucho tiempo, dice Blacke con una exhalación profunda. Pero eso no es importante en este momento. Tenemos, ya sabes, una serpiente mostrándonos sus colmillos. Blacke dice, señalando la imagen fija de la serpiente. Su mente no es consciente del tiempo debido a los efectos del veneno. Sí, no, carajo, el cabrón me atrapó con su venón se burla Nero con irritación. Sintiendo el dolor hirviente arrasando todo su cuerpo. No te preocupes demasiado por eso, dice Blacke poniendo una mano sobre su cuerpo. Sí, claro que lo ignoraré, no es gran cosa. Burro. El odiado sarcasmo se le escapa a Nerón. Tipo seleccionado. Curación. Una pantalla se manifiesta en su visión. En una de las pantallas se reproduce una cerradura que se abre. Activando la habilidad oculta. Zarcillos de luz se manifiestan desde la nada y envuelven su cuerpo. Pulsante con un cálido tono dorado. Ya no le queda uso. Bueno, esperemos que haga su trabajo, cheat. Blacke se dice a sí mismo un poco preocupado. El veneno ha sido purgado. ¿Qué diablos es esto? Es cálido y relajante, el veneno se está disipando, dice Nero al ver el spam de notificaciones que lo alertan sobre el alivio de sus dolencias. Su respiración vuelve a tener ritmo una vez más. Es muy difícil de explicar ahora mismo. Blacke dice mientras su momento en el tiempo se reanuda una vez más. ¿Cuánto tiempo llevamos fuera? Nero dice mientras su cuerpo comienza a devolver a la acción una vez más. Tuvimos un momento en un segundo. Ahora concéntrate en la bestia. Dice Blacke, devolviendo la atención de Nero a su lugar. La visión se agudiza una vez más cuando su mente vuelve a ser consciente del tiempo. Sus ojos verdes se fijan en la bestia herida. Sus majestuosas alas se aferran al aire mientras comienza a ascender. Solo puedo estar aquí por un breve tiempo. Todavía tengo trabajo que hacer, espera, ¿tienes un nombre ahora? Sí, por el amor de Dios, es Nero, tenemos peces más importantes que freír ahora mismo. ¿Dónde diablos estás? Nero dice que se irrita aún más al jugar 20 preguntas. De nuevo, es demasiado difícil de explicar ahora, concéntrate en la bestia, dice Blacke rápidamente. Como máximo puedo estar presente aquí durante 10 minutos. Tienes que terminar esto en ese tiempo, dice Blacke con urgencia. ¿Estás seguro de que puedes cambiar el rumbo? Nero grita agresivamente. Muy en serio. Blacke dice enviando un escalofrío a través de Nero. Está bien, apostaré por ti. Veamos cómo te haces cargo entonces. Nero dice esperando perder el control una vez más. Tendrás que hacer eso. Será un esfuerzo de equipo. Aún no he recuperado completamente, dice Blacke. El sarcasmo perfecto se le escapa a Nero una vez más. No te preocupes Nero, a veces la estrategia por encima del instinto puede ser el cambio de rumbo que necesitamos. Blacke dice con calma. Es extraño, aunque nunca antes había visto hablar a una bestia. Blacke dice lleno de curiosidad mientras se frota la barbilla. Actúas como si estuviéramos en la playa viendo cómo algo llega a la orilla. Literalmente vamos a morir si no hacemos que algo suceda. Nero dice, explotando de furia. Simplemente pelea como lo haces normalmente y yo te guiaré a medida que avanzamos. Blacke dice, riéndose de la ira. Obligándose a ponerse de pie una vez más, Nero envía su lanza al suelo. Levantándose en el proceso. Sus ojos verdes perforaron a la serpiente por la pura concentración que comienza a reunir. Esto es todo, vamos a necesitar algo bueno, Blacke. Nero dice forzando su cuerpo más allá de la agonía de sus heridas en una oleada de impulso. Tengo algunas ideas cocinándose. Blacke dice sonriendo mientras su imagen sigue a Nero. Otra vez me desafías humano, ¿aún no has aprendido la lección? Evo fuerza el lenguaje a través de la bestia. Con una mímica de risa viendo a la hormiga humana correr hacia adelante tratando de desafiarlos. Sí, bueno, aún no hemos terminado. Blacke y Nero dicen al unísono. Oh, un humano con dos espíritus. Eso es raro la lengua de la serpiente sale lamiendo su cara. Pero eso no cambiará mucho. La serpiente dice bruscamente mientras muestra sus colmillos una vez más. Nero. Pero simplemente se desplomó. ¿Cómo se ha recuperado? Ash dice recuperando el aliento. ¿Qué estás haciendo, pequeño psicópata? Vas a hacer que te maten, corre maldita. Ash dice agarrándose a la arena. No te preocupes Ash, todo va a estar bien. No voy a correr, déjalo en nuestras manos. Dice Blacke, tomando el cuerpo por un segundo y dedicándole una amplia y brillante sonrisa a Ash. ¿Eres tú Nerón? Ash dice al escuchar la voz de forma desconocida escapar de su camarada. No exactamente. Una sonrisa descarada pinta el rostro de Blacke. Pensé que habías dicho que no podías usar el cuerpo. Nero dice irritado. Puedo usarlo un poco en este estado. Blacke dice lleno de positividad sobre Nero. Uh. Nero se burla de recibir control sobre el cuerpo una vez más. Entonces, ¿cuál es el plan Blacke? Nero dice expectante. Primero desactiva las alas. Blacke interviene con indiferencia. ¿Sabes lo perra que es eso? Una expresión confusa pinta el rostro de Nero en su mente. No estás pensando con todos tus recursos. Dice Blacke, poniendo su mano sobre el hombro de Nero una vez más. ¿Qué quieres decir? La confusión continúa sacudiendo la mente de Nerón. Se han activado las reservas de energía. El implante neuronal suena profundamente en el cerebro de Nero. Enviando las nanobaterías a toda marcha. Inyectando la energía almacenada nuevamente en su cuerpo. Extremidad eléctrica activada. Esto es lo que quiero decir. Necesitas atrapar sus alas, dice Blacke, riendo un poco mientras activa el implante neuronal seguido de una combinación de habilidades. A partir de ahí tengo un plan gestando. Dice mientras los engranajes giran en su mente. ¿Será mejor que esto funcione, Blacke? Nero dice agresivamente. La electricidad sale de su muñón una vez más y toma la forma de una extremidad. Después de todo, será nuestro cuerpo el que esté en juego. Otra amplia sonrisa se forma en Blacke. Te escucho fuerte y claro. Nero sonríe, golpeando su puño en la palma disparando chispas. Serás un juguete raro de romper. La serpiente deja escapar una risa destrozada al ver a la desafiante hormiga ante él. Comienza a estrellar su cuerpo en una espiral descendente de fuerza apuntando a Nero una vez más. Capítulo 75. Desesperación por sobrevivir no me importa qué clase de entidad poderosa seas. Nadie mata a mis compañeros. Nero dice mientras la furia desenfrenada se apodera de su mente. Sus botas están tensas una vez más bajo la inmensa carga de energía que se vierte en ellas. Obligando a que su impulso vaya incluso más rápido de lo que ya es. Reavivado con energía, se lanza hacia adelante con tanta velocidad como puede. Esta vez sólo tenemos las botas para trabajar. Espero que esto funcione, que el bastardo reaccione rápido dice Nero con voz tensa. No te preocupes por eso, concéntrate en enganchar las alas. Black señala las membranas que se forman en las yemas de sus dedos. Mientras Nero se acerca a la serpiente una vez más. Una fuerte carcajada se escapa de sus fauces. Mientras continúa burlándose de Nero. Realmente piensas que una vida insignificante tiene algún significado. Muchos mueren en un abrir y cerrar de ojos. Lo que hacía ese chico diferente. Sus enchufes vacíos perforaron agujeros en ambos. Él era mi compañero desarrollando su propio significado y tú se lo quitaste. Una inmensa culpa se filtra en la voz de Nero. Lo traje a cazar, así que me aseguraré de que al menos tengamos éxito. Su rostro pierde toda expresión. Sólo el objetivo que tiene entre manos captura su mente. Oh, parece que tu humanidad está siendo agitada. ¡Qué divertido! Evo sigue cacareando a través de la serpiente moribunda. Por claro que eres tu bastardo. Piensas que es una broma enferma con la que puedes salirte con la tuya. La furia continúa filtrándose en él. Tengo noticias para ti. Me importa una mierda qué demonios eres. Nero se enfurece al ver que la presa que tiene ante él no es diferente de cualquier otra cosa con la que ha luchado. Valientes tontos, ¿no? No importa, tu destino será el mismo. La voz de Evo se vuelve fría y todavía los mira fijamente. Veremos sobre eso. Black y Nero dicen al unísono. Al llegar por fin a la bestia, Nero lanza la lanza, lo que obliga a todos los músculos de su brazo a acelerarse. Rasgo de arma de poder activado Berserk. 30% de velocidad de ataque del arma. Como un rayo, la lanza se lanza por el aire a una velocidad increíble. El sonido apenas puede seguir el ritmo mientras se eleva. Muy bien, Nero, esto es. Te atacará en un ataque desesperado, tienes que atrapar las alas. Black dice con urgencia. Esperemos que tu plan funcione, dice Nero mientras la lanza se dirige hacia su objetivo, atravesando directamente el torso de la enorme serpiente. Parece que el humano desnuda los dientes pero la pregunta es poder seguir. La serpiente comienza a hacer gárgaras con su propia sangre mientras el continuo títer divide su propio control sobre sí misma. La entidad obliga a la bestia medio muerta a continuar a pesar del agujero en su cuerpo que intenta reclamarla para que se descomponga. Desgarrando músculos y tejido conectivo. La entidad fuerza la cola de la serpiente más allá de su velocidad capaz. Enviando la cola afilada y traqueteante directamente a los ojos de Nero. Tendrás que hacer más que ese imbécil altivo y poderoso. Nero grita, logrando inclinar la cabeza evitando el golpe. Mechones de cabello negro caen al suelo mientras la cola pasa por el costado de su cabeza. Sus ojos verdes empiezan a brillar violentamente. No está mal. Te las arreglaste para evitar el ataque al que cayó el francotirador. Pero, eso puede salvarte. Evo dice con una cadencia encantadora. No crees que solo porque estás controlando una bestia sales impune. Yo mismo te cazaré y te devolveré el favor algún día dice Nero apretando los dientes con absoluta furia. Y preguntaste qué me pasó. Por lo que parece, a ti también te pasaron muchas cosas, Nerón. ¿Te importa una mierda más? Black se ríe en su mente, todavía sorprendido al ver el desarrollo en la otra mitad de él. Es curioso, volverse humano te hace eso. Nero grita agresivamente. Ha pasado muchísimo tiempo desde que vi a un humano con dos espíritus. El cuerpo sin ojos de la serpiente se levanta una vez más, agarrando el aire. La sangre comienza a brotar de su torso como una cascada. Ya es bastante raro ver dos espíritus habitando el mismo cuerpo. Pero es increíble verlos trabajando juntos. Evo sale a través de la bestia moribunda. ¿Qué eres humano? Bueno, eso no importa ahora. Lo descubriré una vez que esta bestia se cobre tus vidas, dice Evo encantado. La bestia desciende en picado, sus alas tiran hacia atrás de su estructura una vez más mientras se lanza hacia Nerón. Rompiendo los vientos del desierto con facilidad. Solo espera Nero, este es el momento perfecto. Estamos desarmados, tengo un presentimiento con este tipo, dice Black, retrocediendo para leer el flujo de la batalla. La serpiente continúa hundiéndose a medida que se acerca cada vez más a Nerón. Esperar. Black dice mientras la serpiente se acerca cada vez más. Ahora Nerón. Black grita. Cuando la serpiente se encuentra cara a cara con Nerón. Sus piernas responden a la enorme cantidad de adrenalina. Enroscándose y disparando con inmensa fuerza, enviándolo a dar un gran salto. Saltando sobre la bestia. Redes de forma estática saliendo de sus dedos. Atrapando la raíz de todas las alas negras. El golpe fallido de la bestia continúa provocándole un movimiento incontrolable. Las telarañas se abren paso hasta las raíces de las alas. Lenta pero seguramente quemando la carne. Hasta que brota una fuente de color carmesí y negro. Las plumas negras vuelven a caer. Mientras las seis alas de la serpiente chocan contra la arena. Ja ja ja. ¿Cómo te gusta eso? Señor alto y poderoso. Las pupilas de Nero palpitan cuando las heridas de la batalla comienzan a volver a su conciencia. La adrenalina es su última línea de defensa. No creas que no te veo muchacho. Evo dice con indiferencia y sin ninguna preocupación en el mundo. Por supuesto que puedes verme imbécil. Nero grita, lleno de arrogancia y furia. No tú, infante. El hombre que te guía. La voz de Evo se congela cuando Nero escucha esto. Muy bien, ahora se ha vuelto menos interesante y más aterrador. Black dice mientras su rostro se pone rígido al darse cuenta de que su presencia no solo se siente. De verdad Black, no tenía idea. El sarcasmo rezuma de Nerón. Necesitamos terminar esto ahora, dice Black mientras el miedo comienza a infiltrarse. ¿Cuál es el plan entonces genio? La voz de Nero se agudiza esperando una respuesta. Un destello carmesí y azul capta sus ojos y el cadáver decapitado de su camarada entra en detalles. Debería tener un tiro en el rifle. Muévete mientras puedas. He encontrado una gran idea. Black dice con urgencia. Las expresiones de Nero se oscurecen al ver el cuerpo desmembrado de Letum. Sacando el rifle y la última batería de sus manos manchadas de sangre fría. Coloca de golpe la última batería magnética.